Comencemos entonces. Yo lo que les posteé en la mañana era que debiésemos mirar ciertas cosas o ciertas dudas comunes que deben tener quizás con ojalá su trabajo y ya hubiesen avanzado. Lo que tenemos aquí es pantalla inicial de Bloomberg. Si alguien trató de usar Bloomberg ya porque alguien reportó un mini problema, la contraseña la cambiamos por si acaso. Entonces antes era así, lo estoy poniendo en el chat, sección punto uno, la contraseña sin tilde y ahora es uno punto sección. Por si acaso, si las cambiamos la semana pasada porque estábamos viendo un terminal que no estaba tomando con Bloomberg y la gente quedó de contestar por si acaso. Entonces para cuando lo quieran utilizar. Sería ideal que la semana subsiguiente, que ya es la mitad del trimestre, tuvieran calculado el CUAC. O sea, volviendo de la semana de pruebas, si no tuvieran calculado el CUAC, creo que se pondría como puesta arriba a hacer todo lo que uno debería hacer. Entonces, vamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, si uno buscara su activo, CCU por ejemplo. En la parte de acá abajo te va a sugerir los securities, los activos que se pueden. Entonces voy a poner otro. El primero que te sugiere es el ADR, el American Depository Receipt. Y por eso fíjense que dice CCU US Equity. Entonces, primero el ticker del instrumento, la compañía, digamos. Después te dice el país donde se está transando y después te dice clase de activos. Por ejemplo, abajo dice Corp, eso sería un bono. Mortgage sería un crédito hipotecario y así sucesivamente. Entonces, si alguien tiene el grupo de CCU, que justo era lo que me preguntaban en la mañana, entonces uno podría escoger cualquiera de los dos. El ADR o la acción en Chile. Bloomberg, entonces acuérdense que siempre funciona primero escogiendo el activo y después diciéndole lo que quiero calcular sobre el activo. Entonces yo escojo esto y dice, mira, ¿qué quiere saber usted de esto? Mira, quiero saber varias cosas. Por ejemplo, quiero que me dé el beta. Entonces si se fijan acá arriba, me va a dar Historical Beta y la función literal es beta. Entonces le voy a decir, cálculame eso. Entonces me va a mostrar una pantallita con todas las estadísticas respecto al beta. Entonces fíjense acá arriba. Todos estos espacios que son naranjos son customizables. Ustedes le podrían cambiar cualquier cosa. Entonces ahí te dice qué activo está y contra cuál corrió una regresión. Lo más simple, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces lo corrió contra el estándar Sampurse 500. ¿Qué hizo? Tiró datos de dos años. Si se fijan acá, voy a marcarlo con verde quizás. Aquí, fíjense, tienen los datos de dos años con datos semanales. A mí no me gusta así. Si alguien lo saca de Yahoo Finanzas, por ejemplo, lo que les va a dar es cinco años con datos mensuales. Entonces es la ventana móvil de los últimos cinco años. Si yo pincho en la frecuencia en Weekly, te da todas estas cosas. Probablemente lo hayan hecho en Excel o lo vayan a hacer en Excel, los datos diarios podrían tener ciertas complejidades. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene datos diarios, tiende a calcular el retorno no como retorno discreto, o sea, el precio de hoy menos el precio de ayer partido el precio de ayer, sino como un retorno continuo, el logaritmo natural. Con muchos datos, eso en el promedio te da lo mismo. Con pocos datos podría generar algo así como de ruido blanco, como que la acción se movió harto, pero en realidad en rentabilidad total no generó nada. Entonces, uno podría ponerle datos, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen cinco años mensuales, eso les va a dar exactamente lo mismo que Yahoo Finanzas. Mi visión particular es lo más que dé. Entonces, le voy a decir, a ver, dame mensuales, lo último es 30 años. ¿Sí? Es probable que no liste hace 30 años la acción, en especial el ADR, por si acaso, ¿sí? La acción listada en la bolsa de Nueva York. Pero es para que se hagan una idea. ¿Sí? Hacia acá a la derecha van a encontrar que están todos los estadísticos respecto a la acción que ustedes están viendo. Entonces, fíjense que van a encontrar aquí toda la estadística o la econometría detrás de calculadores. En particular el beta que a ustedes se les ocurra. Quizá algo importante es que vemos acá el R cuadrado que es de 13%. ¿Ese es un buen R cuadrado o un mal R cuadrado? ¿Mal R cuadrado? Mal R cuadrado. ¿Por qué? Porque predice poco sobre la relación entre las dos variables. ¿Cuánto nos gustaría que fuera? Ojalá lo más posible, ¿no? Ya, cercano a uno. Digamos que eso no va a pasar en la realidad. Entonces, para que tengamos un parámetro razonable para acciones, por encima de 30% funciona bien. Para fondos quizá es más cercano al 60%, pero 13% es muy poco. ¿Entiendes? Entonces, como que uno va a decir, bueno, quizás tiene sentido. Porque fíjense que lo que estoy tratando de decir es que la acción de CCU, una empresa que no tiene ninguna operación en Estados Unidos, tiene con respecto a las 500 empresas más grandes transágenas en bolsa en Estados Unidos, que es el S&P 500. Entonces, podría ser que estoy tratando de poner cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces, quizás, insisto, si alguien es muy econométrico, le va a aparecer una variable espuria. Podría tener una correlación que no explica nada de eso. Entonces, por eso ahí podría haber cierto ajuste. Entonces, yo voy a hacer algo distinto. Voy a decir, mira, en vez de ocupar CCU de Estados Unidos, voy a ocupar la acción de Chile. Fíjense que cuando uno busca CCU, te dice CI Equity y CDC Equity. Entonces, dice, mira, la bolsa de comercio tiene un precio, la bolsa electrónica tiene otro precio. Antiguamente, hace un par de años, la bolsa de Valparaíso tenía un precio, y el de Chile te va a dar un promedio ponderado de eso. En general, el 95% de las transacciones son en la bolsa de Santiago, muy poco en la de electrónica y nada en la de Valparaíso. Por eso la cerraron. Entonces, si uno escoge el precio de Chile, es muy probable que sea exactamente el mismo precio que la bolsa de Santiago. O si no, habría un arbitraje. Pero eventualmente podría pasar con alguna acción en Estados Unidos, por ejemplo, que el precio en la bolsa electrónica de Estados Unidos, o en el Nasdaq, que es la bolsa más grande del mundo por volumen de transacción, quizás sea por algunos segundos distinto que el precio en la bolsa de Nueva York, que es la bolsa más grande del mundo por capitalización bursátil. Entonces, ahí podría darse una diferencia. Yo voy a escoger la que está aquí, la que dice Chile, y listo. Y luego, entonces, voy a decir, misma función que antes, beta. Entonces, vuelvo a la misma función, pero ahora lo escogí con la otra acción. Alguien podría haber llegado y cambiado directamente donde decía CCU-US, y lo cambiaba por CCU-CI. Pero fíjense que ahora lo va a correr contra el IPSA. El IPSA es el índice de precios selectivos de acciones que agrupa las 30 acciones más grandes. Se modificó hace un par de años cuando Standard & Poor's, SIP, lo empezaron a construir de una forma distinta a cómo se construía antes, y que antes eran 40 acciones, y que por algún tiempo fueron 42, 43, cuando en él se separó en generación, en América, en distribución, etc. Entonces, fíjense. Ahora CCU contra el IPSA tiene un beta de 0.71 con un R cuadrado de 42%. Suena bastante mejor. Insisto, mi visión personal es que yo datos mensuales, todo lo que dé la acción. Entonces, que me dé 30 años, Fernando. ¿Por qué el R cuadrado, teniendo en cuenta los precios de la bolsa de Santiago, nos da que es mayor al R cuadrado con los precios de la bolsa de Nueva York? Porque lo que explicamos recién, lo que le pase al S&P 500 probablemente no tenga nada que ver con CCU. Como que el portafolio de mercado en el que podría, digamos, arbitrar un inversionista, para entrar en la idea muy básica de CAPM, en el fondo lo que tú dices, oye, mira, cualquier inversión debería rentar RF más beta veces un premio por riesgo de mercado. Porque si no, tú puedes ir e invertir en ciertas proporciones en el mercado y en el activo libre de riesgo, y con el mismo riesgo de mercado consigues una rentabilidad distinta. Como eso debería generar oferta y demanda, entonces se deberían anular esas opciones. Pero alguien dice, oye, yo invierto en CCU porque no tengo cómo ir a invertir a Estados Unidos. ¿Se entiende? Por eso que teniendo el beta vamos a ir a decir, oye, es que algunos datos me cuadran o no me cuadran. Pues no todas las acciones además tienen ADR. Entonces quizás este problema no le va a surgir a alguien que haya escogido Ripley, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense, si ven acá te dice, oye, tengo 325 datos. O sea, no tiene tantos años. Tiene, no sé, casi 30, pero quizás 28 años en la bolsa. No tiene 360 datos. Entonces te lo va a dar desde lo más antiguo que exista nomás. No hay nada mejor que eso. Fíjense entonces que acá arriba tiene un beta que dice rho beta. 0,81. Y tiene uno que dice adjusted beta. El beta ajustado, Bloomberg lo calcula de esta forma. 2 tercios por el beta común y corriente. Este lo vamos a llamar rho beta. Más 0,33. Más 1 tercio. ¿Qué está tratando de suponer esto? Dice, mira, el beta, y hay estudios que respaldan esto, es un parámetro súper volátil en el tiempo. Entonces por eso que si a ustedes le van cambiando la frecuencia a 5 años, creo que nos da 0,70 y tanto. Si quizás le pongo 2 años o me sale 1,2, etc. Entonces voy a tratar de suavizar estos cambios en el beta a través del tiempo. Entonces voy a hacer un promedio entre 2 tercios el beta calculado, el rho beta, y un tercio el beta del mercado. ¿Cuánto es el beta del mercado? ¿Uno? Uno. Uno. Entonces por eso es 0,33. 0,33 por 1. ¿Se entiende? Ajá. ¿Por qué el beta? O sea, yo siempre sabía que es 1, pero no sé por qué es 1. Porque ¿cuánto covarían los retornos del mercado con sí mismo? Uno. O sea, menos 1. No, pues no menos 1. O sea, si el mercado suba un 1%, el mercado también suba un 1%. Ah, perfecto. Como tu correlación es 1, la covarianza es igual a la varianza. Entonces cualquier cosa partido por sí mismo te da 1. Perfecto. Entonces fíjense que lo que está haciendo es que si tu beta es más bajo que 1, que es el caso de CSU, entonces lo aumenta un poco y pasa, voy a borrar aquí, del 0,813 que tiene ahí al 0,875. Entonces los muy bajitos los subes cerca de 1. Es para estandarizar los cerca de 1. Los que son muy arriba de 1, entonces los va a tender a bajar hacia 1. ¿Se entiende? El beta ajustado no es poco utilizado, pero tampoco es tan utilizado. Cuando ustedes ven tesis de inversión o prospecto y cosas, etcétera, hay veces que algunas corredoras de bolsa utilizan la idea del beta ajustado. No siempre, digamos. Pero por eso es que Bloomberg reporta ambos y ustedes escogerán el que más les satisface. Fíjense que tiene un beta, un R cuadrado de 0,31, así que suena bastante razonable. ¿Sí? Dudas hasta ahí. Por fin, tengo una pregunta. Es que si el beta tiene tanta correlación con el mercado, ¿por qué lo explica tan poco? Una gran pregunta para el profesor de Wikipedia. Porque el beta acá es 0,8, pero el R cuadrado es 0,37, entonces debería ser más grande. A ver de nuevo, ¿cómo fue eso? Es que nosotros tenemos el beta que nos dice la correlación entre la acción a estimar, por ejemplo, y el mercado. Entonces, como es el cara a uno, significa que covarían o están muy correlacionadas. Entonces, debería explicar más o menos bien el comportamiento del mercado. Y vemos que no lo explica tan bien. Es que eso supone que los inversionistas están mirando el mercado, o este mercado. Digamos al tiro que elipsa no el mercado. Porque, mire, esta debe ser una discusión que ojalá hubiesen tenido en sus secciones de finanzas 2. Pero piensen en Chile, solamente en Chile. ¿Qué es lo que compone mayoritariamente el PIB de Chile? ¿El consumo? ¿Qué consumo? De nuevo. ¿La minería? ¿La minería? ¿Qué minería? ¿O el cobre? El cobre. El cobre. Y fíjense que de acciones listas de cobre, cero, en elipsa. Voy a volver sobre... Podemos abrir otra pestaña para hacer el punto. Déjenme bajar esta pestañita de acá. Entonces, vamos a decir, ipsa. Ya, voy a agarrar el ipsa y voy a ocupar una función que se llama memf. Miren, estos son los que componen el ipsa. Ripley, Engie, Aguas Metropolitana, Falabel, Enelmo, el Plaza Banco de Chile, bla, bla, bla. Ni una empresa minera. Si hay alguna empresa minera aquí, es no metálica y es Soquimich. ¿Se entiende? De Londres, no está lista en Chile. Entonces, alguien podría decir, oye, es que no representa lo que podría invertir la gente. ¿Se entiende? Aparte, fíjense en que estas son acciones. La gente podría invertir en otras cosas que no sean acciones. Por eso que es lo que está disponible, pero podría ser un súper mal proxy del portafolio de mercado. De plano, insisto, debió ser una discusión como al final de la primera parte de Finanzas 2, en que como la gente no invierte en este, no está totalmente diversificado. Entonces, quizás ni siquiera está dentro de la frontera eficiente. Entonces, yo estoy tratando de dibujar una línea tangente con algo que ni siquiera es eficiente. Entonces, la gente diría, ¿para qué va a invertir en LIPSA si el LIPSA es un desastre? Financieramente hablando. ¿Se entiende? Por eso, miren, esto les va a pasar. Voy a poner cómo se ha comportado el LIPSA en la historia. Entonces, fíjense, es un índice así que se transa en puntos. Un punto no es un peso, no es un dólar, no es un centavo, no es un euro, no es una libre esterlina. Son puntos porque lo que uno quiere saber es cuánto se movió porcentualmente. Todos los índices del mundo se transan en puntos para que tú digas, oye, hoy día vale 5.500. Hace un año valía 5.000, entonces subió 500 sobre 5.000, subió 10%. ¿Subió 10% en qué? No sé, depende de la moneda que tú hayas invertido. Podría ser en dólares, podría ser en pesos, podría ser en yenes japoneses. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo le voy a decir a cuánto estaba hace 10 años. Voy a ir aquí a anotar. Le voy a decir, dame el cambio porcentual desde aquí hasta aquí. Ha subido 5% y tuvimos suerte, o sea, si lo mío hace... Una semana ha rentado cero. ¿Así de piñufla ha sido el mercado chileno financieramente? No ha visto ni una. ¿Entiendes? Entonces alguien podría decir, oye, si yo agarro en realidad... Por un tiempo Yahoo Finanza está agarrando 3 años. Oiga, el retorno ha sido en promedio 6,23% anual negativo. Usted puede quedarle embarrado. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, me acuerdo harto, la Michelle, mi ex ayudante, el año pasado decía, que agarré y me da que el retorno es cero. ¿Qué hago si el retorno al mercado es cero? Y agarré 10 años. No es que agarré oye 3 datos, 4 datos, no. Agarré 120 datos mensuales y me da cero. ¿Esa es la realidad? ¿Se entiende? O sea, podría pasar. Por eso hubiera sido ideal que usted pidiera alguna discusión así en Finanzas 2. Miren, por ejemplo, si yo fuera el Nikkei 225, la tercera bolsa más grande del mundo, Japón, con las 225 acciones. Entonces, no es que hice un índice como en Portugal, por ejemplo, 20 acciones que uno dice, oye, esto es súper poco diversificado. Son 225 acciones de alta liquidez, etc. Pero miren el gráfico. Le voy a decir que me dé lo máximo que tenga de toda la vida. ¿Ven? Burbuja inmobiliaria de Japón, finales de los años 90, de los años 80, perdón, llegó a valer 37.000 puntos. Está trimestralmente. Entiendo que si vamos en el día a día, quizás llegó a 39.000, pero eso lo quiero mostrar. ¿Alguien ha invertido toda su vida en Japón? 31 años de inversión, 32 años de inversión. Y ha perdido el 25%. Entonces, si alguien me dice, ¿y cómo calculo el retorno esperado del mercado en Japón? Tiene un problema. ¿Esa es la realidad de los mercados? No, pues quizás puede ser algo menos común. Pero si un inversor pasivo estaría perdiendo. Perdiendo, como loco. Bueno, al menos en términos nominales. En términos reales quizás no, porque Japón es un país deflacionario. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia como para meterse a invertir? Si sería pasivo, o sea, si o si vayan a perder, porque los mercados en general tienden para abajo, ¿no? No, no. Ojo, yo no he dicho eso, perdón. Que hay algunas inversiones pasivas que han rentado súper bien. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que el inversionista, si hubiese entrado en ese momento, sería distinto. Porque, miren, si yo entré justamente acá, no hay nada que hacer. Pues si alguien tiene que haber comprado en la punta de una burbuja y que después la burbuja se reviente para que caiga violentamente. Pero alguien, por ejemplo, 2012, me acuerdo que fue súper buen año, bajamos. Cuando el ministro de Finanzas dijo que iba a mantener la inflación en un 1%. Creo que fue como acá, el peor momento, y como en un año y medio rentó 80%. Inclusive fue menos de un año. Esto fue 31 de diciembre. Seis meses. Entonces podría ser que alguien diga, oye, yo justo entré acá a Japón y ha subido 231% los últimos ocho años. 15% anual, compuesto efectivo. Que es bastante mejor que lo que hizo todo el resto de su vida. ¿Se entiende? Pero es que eso podría ser en algunos mercados. Por ejemplo, voy a poner algo menos convencional. En Grecia. Entonces uno dice, mira, toda la vida en Grecia. Ya desde el 87. Sí, desde el 87. Entonces fíjense. Si Japón les parece malo, Grecia desde la crisis subprime sí que no ve ni una. 83% menos. 12 años en línea. Pero uno diría, sí, es que en verdad, es obvio, porque si Grecia no puede pagar su deuda hace 12 años y está como permanentemente en default y amenaza al Fondo Monetario Internacional que no les va a devolver la plata que le prestan, etcétera. Pero no diría que eso es la tónica. Por ejemplo, yo me acuerdo que partí así la clase del semestre pasado de Finanzas 2 y dije, mira, ¿alguien querría invertir en Argentina? ¿Alguien? ¿No? Ya. Voy a poner solo el último año. Sí. 93% de renta de línea. ¿Y por qué, profe, si Argentina está como casi muriendo? O sea, económicamente. Por eso, si se salva, riesgo retorno. ¿Entiendes? Es que algunos dicen, no, no es muy riesgoso. Ya, claro, pero el riesgo trae retorno. No es falso. Alguien podría, si esto es tirarse a la piscina, alguien la va a encontrar con agua, otros la van a encontrar sin agua. ¿Se entiende? Nadie le quiere prestar. Alguien me va a decir, es que 93% igual es poco porque la inflación de Argentina es 200%. Bueno, por eso que uno se ha ido a los retornos negativos en el fondo. Porque uno dice, bueno, es que la alternativa es tomar un depósito a plazo por una mugre que te da menos que la inflación, comprar un bono del central en un IES de fomento a tasas negativas, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, claro, si uno dice, oye, pero comparemoslo con la historia. No sé, el máximo que me da Argentina. Pese a todo, pese a todo, miren el número que es ridículo. Es difícil de leer. Es como 156 millones por ciento. ¿Y usted apostaría por Argentina, profesor? No. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo vieran a hacer. No. ¿Se entiende? O sea, por eso, por ejemplo, Walmart se retira de Argentina. Uno diría, oye, pero 90%, no sé, alguien se quedará con los supermercados de Walmart si alguien tiene que hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, eso puede hacer una diferencia significativa. Por eso, ojo, si alguien dice, oye, es que el promedio no me da, bueno, es que el promedio no es la esperanza. Eso tiene que ser algo bien significativo. Entonces, cuando uno dice, oye, yo no podría suponer que Argentina va a rentar 54% en promedio. Tenemos que decir esto, al tiro. ¿Se entiende? O la esperanza, no sé cómo la quieren llamar. No es así, por ejemplo, a mí me tocó mucho cuando valoricé la fusión de Corbanca con Itaú, me tocó evaluar Colombia. Entonces, Colombia tenía un índice que se llamaba, elige, índice general de la bolsa de, bueno, ahora voy a ocupar el Colcap, mejor que el que ya se utiliza ahora mucho. Entonces, fíjense. Ahora voy a ahorrar esto. Si yo decía, toda la vida del Colcap, había rentado una cantidad, brutal. Este se empezó a utilizar después, pero, pero decía, oye, 12% al año, suena bastante decente. El otro era el índice general de la bolsa, IGBC, ahí está. IGBC, de la bolsa de Colombia. Aquí está, miren esto. Si yo agarraba toda la vida, chan, 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 cargale, máximo, si yo agarraba toda la vida, daba 27%. Entonces, si uno decía, oye, mira, yo podría suponer que, que la, el mercado colombiano va a seguir creciendo 27% hacia adelante, no tenía ningún sentido. Entonces, para valorizar la, la parte de Corbanca en Colombia, que tenía una operación importante, un banco, hubo, hubo que cambiar esa tasa, porque en el fondo uno diría, claro, si yo lo agarro desde finales de los 80, que más o menos teníamos la data, y, claro, los bombazos, Pablo Escobar, la FARC, todo era otro nivel de riesgo, y obviamente esa rentabilidad estaba ajustado a ese nivel de riesgo. El riesgo país de Colombia era muchísimo más alto. Después, diría, los últimos 10 años, por lo menos, ha peleado por tener el riesgo país más bajo con Chile, en términos internacionales. Entonces, uno dice, oye, quizás lo que estamos calculando en promedio, no, no representa realmente lo que uno querría, o, o lo que uno espera hacia futuro. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser la diferencia cuando ustedes tengan que hacer sus estimaciones. Sí, Bloomberg no nos da, Reuters sí nos daba en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, para que, para que lo tengan en consideración cuando quieran hacer la estimación del portafolio de mercado, por si acaso. Ya, entonces, aquí ustedes van a tener, ustedes eligen el índice que quieran, ustedes lo justifican, aquí les diría que no hay una, no hay una sola solución. Por eso que tienen que explicar súper bien su metodología. Ni siquiera en el mercado hay algunos que les gusta ocupar el ICPAC, que es un índice que tiene más acciones, que en 80, por ejemplo, porque dicen el IBSA tiene muy poca. ¿Se entiende? Oh, pero alguien dice, no, el ICPAC no, porque tiene alguna ilíquida. Bueno, pero es que el mercado local es ilíquido, entonces tendríamos que sumarle ese premio por iliquidez. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si ustedes dicen hoy es que el mercado local es muy chiquitito, ustedes pueden ocupar una versión internacional del Capital Asset Pricing Model. Pueden decir, yo voy a agarrar la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, por ejemplo, más un beta medido en Estados Unidos, con la acción si tiene ADR o con algunos comparables de la acción. Entonces ustedes dicen, oye, yo tengo replay, no tengo ADR en Estados Unidos, pero quiero saber qué empresas se parecen a replay, la función debe ser RB, Relative Value. Y entonces cuando yo voy a la función de RB, acá te van a aparecer todas las empresas que parecen ser como replay. Entonces ustedes pueden descremar, oye, esta vale más o menos en el mercado, esta crece más en las ventas, etcétera, y ustedes dicen, oye, yo voy a ocupar estos retailers de Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí dice, oye, esta tiene banco, la otra no tiene banco, no sé, pues ahí ustedes hacen el comparable que quieran, pero al menos aquí Bloomberg te sugiere algunas cosas. Quizás muchas cosas que uno no sabía que existían, en especial empresas brasileñas, que Brasil es un mercado gigantesco. Entonces después ustedes dicen, yo agarro entonces RF de Estados Unidos más un beta, multiplicado por el premio por riesgo de Estados Unidos, porque tengo el estándar Sampur 500, tiene datos desde los años 30, etcétera, menos la tasa libre de riesgo en Estados Unidos. Pero ustedes están agarrando todo eso en dólares, y replay presenta estado financiero en peso. Entonces ustedes le tendrían que hacer un ajuste a eso. Y entonces para hacer ese ajuste, ustedes podrían perfectamente querer sumarle un premio por riesgo país. El cómo calcular el premio por riesgo país se hace normalmente de dos formas. Entonces aquí la función es SRSK. Entonces uno tiene una opción, quiere decir, mira, el premio por riesgo país que está pagando por un CREI default swap, es lo que le voy a sumar. Entonces fíjense, yo aquí te está dando las mayores probabilidades de default a un año. Entonces yo aquí voy a decir solamente dame América Latina. Entonces, fíjense que si yo estoy evaluando Chile, entonces aquí me va a decir, y fíjense que esto quizás, por eso que el electivo particularmente de Bloomberg, nos gusta darle un poquito más adelante en el magister, por esta razón. Ustedes al final de futuro, forward y swaps, van a aprender cómo valorizar un C10 con salvador. Entonces aquí esta columna, fíjense que te da el valor del modelo teórico. Ya solo piensen que es teoría, da lo mismo como llega en ese número. Aquí al lado van a ver el precio de mercado. Entonces fíjense que podría haber unas diferencias bien significativas. Por ejemplo, en teoría, si yo quisiera comprar un seguro contra riesgo de impago de Venezuela, debería pagar 1.376 puntos base. Eso significa VPS, basis points. Entonces, si yo voy al mercado, no existe. Nadie te da un seguro contra riesgo de impago de Venezuela, porque literalmente está en impago, está en default. ¿Se entiende? Fíjense en Argentina. Argentina que está al borde, borde del default peleándola y que vuelve de un default, sale de uno, entra en otro. En teoría, debería cobrarle 4.283 puntos base. ¿Qué significa eso? Significa que 483 puntos base es un 4.83%. Significa que todos los años yo tengo que pagarle a la compañía de seguro, al banco de inversión, el que me haya dado este seguro contra riesgo de impago, 4.83%. Entonces uno dice, oye, si el bono renta 3 y yo pago 4.83, salgo en contra. Bueno, es que más o menos las tasas libres de riesgo son así. Pero eso en teoría, fíjense que el mercado cobra 18.87%. Entonces si el bono de Argentina no renta 20 al menos, chao. ¿Se entiende? Y fíjense que uno tiene que decir, oye, ojalá esté agarrando los bonos en la moneda. Si estos son bonos en dólares de más, el riesgo de inflación te puede comer todo lo que te quedará de rentabilidad. Lo mismo Ecuador, que está muy, muy cerca del default también. De hecho, ya hizo un default técnico y cumplió con algunos cohen en el 2019, a finales. Si uno va a Chile, fíjense que es totalmente distinto. En teoría, debería cobrarle 165. En realidad, el mercado le cobra 58. O sea, este es el premio por riesgo país. Entonces uno puede decir, no, es que el estallido social, es que la pandemia, es que el déficit fiscal, es que el gobierno anterior me dejó con mucha deuda, con poca deuda, no sé, es que crecemos poco. Bueno, eso se lo lleva el viento, esas son opiniones, este es un hecho. No hay nadie en Latinoamérica que tenga un C10 tan bajo, eso es cotización en valor de mercado. ¿Te entiendes? Entonces después uno dice, oye, Perú, o México, o Colombia, que normalmente van cerca, 82 puntos. Uno dice, ah, todavía es menos de 1%, sí, pero es como 50% más que 58 puntos base. ¿Se entiende? Entonces, y es una de las metodologías, ojo, no quiero arruinar la clase de Bloomberg a futuro, después podemos discutir sobre los otros parámetros que se pueden ver en esta función. Pero más abajo, uno va a ver, por ejemplo, que algunos que parecen tener baja probabilidad de default podrían tener C10 mucho más caro. Brasil, Brasil, 222, Guatemala, 171. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno mira esos números, Colombia, 132, y Colombia estuvo muy cerca, en realidad estuvo muy cerca cuando Chile tenía un C10 que era por más de 100 puntos base. Ahora tiene mucho, muy por debajo de 58. ¿Se entiende? Entonces, el valor teórico que podría estar calculado con una metodología bastante compleja, insisto, trabajo para Salvador, podría hacer que el mercado lo valorice de otra forma. ¿Sí? Es una opción. Entonces, si hoy yo lo voy a hacer con data de Alemania, Alemania, ya listo, y después le va a sumar el premio por riesgo país. ¿Se entiende? O de Estados Unidos o con lo que quiera. Si no es eso, entonces, uno va a poner va a ocupar un ENVI. Un ENVI, que es la otra metodología que fue muy utilizada, quizás esté utilizando menos mientras más se trancen en los CDS, es que tú vas a mirar cuánto paga tu bono por encima del bono de Estados Unidos, que es el referente siempre. Entonces, fíjense que aquí arriba dice bonds, ya estoy en la función WB, World Bonds, y ahí dice spreads. Vamos a ir a esa pestañita que dice spreads. Entonces, cuando uno dice, me dio regional, yo le voy a decir que me dé solo América. Entonces, fíjense, ¿qué estamos leyendo acá? Este es el yield, la mal llamada TIR del bono, la tasa de mercado del bono, digamos, Canadá paga menos que Estados Unidos. Entonces, Canadá tiene un spread negativo contra Estados Unidos. En cambio, Perú paga esto, entonces paga 85 puntos base extra. México paga 126. Chile paga 3.48, pero este está en pesos, no está en dólares. Ojo, ¿sí? Entonces, uno querría decir, quizá, oye, voy a agarrar lo emergente, pero en dólares. Quizás no todos los países tienen bonos en dólares en ese, en ese, digamos, momento. Entonces, ahí uno puede decir, oye, ya todos medidos en la misma moneda, este es el premio por riesgo para ahí en el fondo. ¿Se entiende? Si no tengo para 10 años, creo que Chile tiene a dos años o a cinco años. Chile, dos años. Fíjense que Chile paga un spread súper, súper bajo por encima de Estados Unidos, 25 puntos base. 0,4% en dólares. Es muy bajo, muy bajo. ¿Entienden? Entonces, ahí uno dice, oye, pero Turquía o Ucrania que están al borde del default pagan cosas brutales. Este spread se llama Envy. Envy porque JP Morgan creaba un índice por mucho tiempo que se llamaba Emerging Markets Bond Index, Envy. Y entonces, lo que decía, mira, este es el Envy de Chile. El bono de Chile en dólares menos el bono de Estados Unidos en dólares y chao. Y lo opté y se coloca ahí. Se escribe Envy por si acaso. Y entonces, ahí está el índice, etcétera, pero lo pueden encontrar con esa función. ¿Sí? Tercer problema que les va a ocurrir es calcular el WAC. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, esto sí va a arruinar la clase de Bloomberg. El WAC que les va a dar Bloomberg está malo al tiro. ¿Sí? No ocupen el WAC que les da Bloomberg porque aquí les va a dar cualquier cosa. Entonces, fíjense que les da un WAC de 4,8. Está malo. Y de plano voy a decir que está malo. Está malo que aquí dice que el costo de la deuda de Ripley es de 2,3. Lo cual no tiene ningún sentido. Además, no tiene ningún sentido porque, fíjense, Ripley es una empresa muy endeudada o poco endeudada. Muy endeudada. Muy endeudada. corto plazo. ¿Qué tal en deuda? ¿Cuánta deuda tiene? ¿Cuánta? ¿Un millón? 44% de total del capital. Eso es del short-term debt. Ah, si están viendo el gráfico que eso es lo único que sirve esta función. Dice, ST es deuda de corto plazo, LT es long-term debt. Tiene más del 80% de deuda. Eso, 83% con deuda, 17% con equity. Entonces, una empresa sumamente apalancada. Ojo, tengo un banco dentro, pero ya vimos que el banco representa poco. Los bancos, en general, tienen una estructura de capital que es rara. no es fácil de leer directamente. Pero aquí sí tengo una empresa que tiene muy poco equity y muy poca deuda. Entonces, eso diría que tiene una mejor o peor probabilidad de default que Falabella, por ejemplo. ¿Habría que ver a Falabella igual? Veamos Falabella, a ver si alguien tiene Falabella. Pero usted dice que a lo mejor tiene demasiada deuda en comparación a la del mercado capital. Claro, bueno, aquí veo al líder de mercado que también tiene un banco porque si lo comparamos con Sencosud, alguien va a decirnos que Banco París ya lo saqué, porque el Banco París lo consolía a Escouchabank, no lo consolía a Sencosud. Pero fíjense que Falabella es mi 55% de equity y 45% deuda. ¿Se entiende? Inclusive, si veo Sencosud... Pero usted considera que es como ideal que estén como 50 y 50, como cuántos porque yo creo que Ripley era un excesivo a lo mejor como que no tenía nada de capital de mercado. O sea, me parece que tener por encima de 80%, si tú no eres una empresa tipo un monopolio natural, así como de utilities, de servicios básicos, me parece que es mucho. Me parece que es mucho. En el fondo, o sea, fíjense que ahí como uno va viendo y la industria más o menos, yo diría que ahora están un poco más golpeadas en cuanto a equity, pero les diría que el estándar es como 60-40. Entonces, con algunas excepciones, Forus es un retailer que tiene cero deuda, Sara, Inditex en España tiene cero deuda. Pero si uno pone como estructuras de capital en ese sentido, miren, la Tamer Lines en reestructuración financiera tiene 91.9. ¿Se entiende? Entonces, esto sí está con los datos los más recientes. Fíjense que aquí arriba les dice, oye, esto es al cuarto trimestre del 2020. Entonces, es lo más cercano que tengo en estado financiero. Para calcular la estructura de capital, justamente este sí les va a servir solamente para ver los ponderadores. Pero, ¿cuánto eso es realista o no? Les diría que el que dice el costo de equity y el costo de la deuda hacen unas cosas bien extrañas. Entonces, no se fijen por ese parámetro. Sí para ver cuánto en la mezcla del porcentaje de la deuda y cuánto en la mezcla del porcentaje de patrimonio. Ese dato sí les pasa. O sea, ¿cómo para las proporciones? Claro, solo para las proporciones. ¿Sí? O sea, la idea sería sacarlo con el KPM, con el beta. Bueno, es que si alguien quiere hacer algo más sofisticado lo puede hacer. Solamente que Jorge Niño lo hace así en su paper. Puede ser la base. ¿Se entiende? Pero si alguien quiere hacer un modelo de tres factores de family friends, no tengo idea cómo lo va a hacer, pero suena bien. Suena desafiante. No sé si suena bien. Es probable que les quede mal, pero es un buen desafío. ¿Alguien le va a preguntar otra cosa? Lo típico que yo he hecho para valoraciones es usar de KD un bono. Como eso está bien, está mal, tiene que ser más sofisticado que eso, ¿o no? Depende. Mira, porque fíjense en algo. Aquí puede ser súper sofisticado. Digamos que la parte de la tasa de descuento es algo del trabajo, pero es solo la mitad del trabajo. Ojo, quizás en una valorización es una parte mucho más significativa, entonces se puede refinar mucho más. De plano, ¿qué deuda será más cara? ¿La de corto o la de largo plazo? ¿Largo? La de largo. En general, las tasas largas son más altas que las tasas de corto plazo. En general, porque cuando hay una crisis económica se invierte en la estructura intertemporal de tasas. Eso también lo van a ver en futuro, lo van a reforzar en renta fija con seguridad. Pero puede ser que la deuda de la TAM sobre todo, ¿cuál es la deuda, la mayor deuda de la TAM? ¿Será con bonos? ¿Qué otro tipo? ¿Cuál? Las millas. Ah, puede ser las millas. Seguro que sí. Las millas que prometió, por ejemplo, cuando se acogieron al capítulo 11 en mayo, abril del año, abril o mayo, se me olvidó. Pero primer semestre del año pasado, el segundo mayor acreedor era el Banco Santander que lo demandaba por 500 millones de millas en la TAM que le prometió a sus tenedores de tarjeta de crédito y que tenía que cumplir. Pero ojo ya, ese es un pasivo. Discutimos mucho en las últimas dos clases que no todos los pasivos son deuda. Entonces, ¿cuáles son las deudas que puede tener la empresa? Leasing. Bonos, seguro. Leasing. Por ahí va. Entonces, esta es la última función que yo les quería mostrar. FA, Financial Analysis. Entonces, todo lo que se les puede ocurrir para análisis financiero va a estar acá. Te va a dar Highlights, etc. Yo voy a ir directamente a este que dice BS. Balance Sheet y entonces me va a mostrar el estado de situación financiera de la compañía. Fíjense que la TAM está en dólares. Si alguien tiene la TAM en el trabajo, pero si pongo otra compañía, CSU, está en peso. Entonces, fíjense que no vayan a tratar de mezclar. Aquí no queremos valorizar la empresa, queremos hacer control de gestión. Si crea o no crea valor, que es distinto. Pero no vayan a mezclar una tasa en peso con unos flujos en dólares. Pues las empresas en Chile solo pueden reportar para la CMF en dólares estadounidenses o en pesos chilenos. Tú puedes tener una constructora y tu moneda de funcionamiento puede ser UEFE y tengo que reportar igual o en pesos o en dólares. Tú puedes ser una viña, conchitoro, y tener una operación muy significativa en Asia, en wones coreanos quizás o en Inglaterra sobre todo porque auspicio a un equipo inglés y está en libras esterlinas pero aún así debo reportar en dólares o en pesos chilenos. Entonces, fíjense que la moneda en la que calcularon la tasa esté justamente en la divisa que está en su flujo. Si no, eso ya va a ser un desastre total. Entonces, fíjense, acá te da un estandarizado que Bloomberg lo agrupa todas las cuentas iguales. Yo le voy a poner al lado donde dice Ask Report. Y entonces, ahí lo que vamos a decir es, mira, tengo los activos corriente, tengo los activos no corriente y si fíjense, voy a pasivos a Current Liabilities, a pasivos de corto plazo, es decir, oye, tengo estos préstamos, tengo esta porción de la deuda de largo plazo, tengo otros pasivos por 2088, entonces ahí uno dice ya podría tener ciertas cosas. ¿Sí? Y ahí te sale deuda de largo plazo. No tienen por qué sacarlos de Bloomberg. Si ustedes van a entrar a la memoria, están en Español, además, y les es mucho más fácil, bienvenido sea. Pero yo voy a decir, oye, ¿qué hay en Long Term Debt? Pincho ahí. ¿Sí? Estos son los más recientes. Y entonces, abro acá, otros pasivos financieros no corrientes. Entonces, si yo voy ahí, démosle un tiempo, me va a abrir la memoria directamente. Y entonces, cuando yo entro a la memoria, todas las empresas transversalmente tienen una nota de los pasivos financieros. Le voy a decir, mira, yo tengo tantos platos tomados con el Banco Itaú, tengo tantos platos tomados con el Banco de Chile, tanto con el BSI, con el Santander. Tengo el bono serial, el bono serie B, CDFGH, y estas son las tasas que paga. Esta era la tasa de emisión, mal llamada nominal. Esta fue la tasa de colocación, la tasa efectiva. Tengo un contrato de leasing que genera esta tasa explícita o implícita. Y tengo estas otras deudas, podría tener derivados financieros por lo demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto dice que está en las notas 7 y 19. Entonces, impuestos diferentes, ups, 7. 3. Versiones financieras. La, 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 la. Nota 7 Entonces fíjense Aquí están todos los activos El pasivo está Los que miden a costo amortizado Y entonces la 19 tiene que tener el resto Déjenme lanzar un poco más Nota, nota, nota 19 justo Entonces fíjense Préstamos que devengan intereses Los que no devengan intereses no son pasivos financieros No son deuda Los leasing que tiene Los derivados que tiene Y los derivados que ocupa para cubrir el riesgo Eso lo debe haber explicado súper bien La primera o la segunda clase Oye, cubro el barril de petróleo O especulo con el barril de petróleo Unos son de cobertura y otros no son de cobertura Y aquí los que son de largo plazo Entonces fíjense que ahí Tengo mucho de eso Entonces obligaciones con instituciones financieras Oye, tengo obligaciones garantizadas Dejé muchas cosas Creo que lo hablábamos Securitizadas Dejé los contratos de arriendo detrás Obligaciones con el público Esos son bonos ¿Se entiende? Y después tengo No corriente También Una parte está garantizada Otra no está garantizada Ahí te dice Cómo se acogió la reestructuración financiera Esta nota es larga Y ahí van a esta Esta es la que yo les quería mostrar Fíjense que acá al lado Te va a salir uno por uno Todos los bancos con que tienes Coucha, Banque Estado Itaú, HSBC Corbanca Santander PTG Pactual Bank of New York Melon, etc. Y ahí fíjense Ahí está la tasa efectiva Entonces obviamente Para los préstamos La tasa efectiva Es muy muy parecida O siempre igual A la tasa nominal Porque no hay ni una diferencia Pero cuando tú vas Por ejemplo a bonos Obviamente la tasa Del cupón Que yo le pongo al bono No es exactamente La misma que la tasa De colocación Entonces podría Diferir brutalmente Acá por ejemplo Tasa efectiva 18,95% Y acá tengo 12,26% Fíjense que una Está en dólares Acá tengo unas tasas Que están UF Etcétera Entonces Ustedes para la TAM Airlines Deberían calcular La tasa en dólares Por ejemplo Entonces Tienen que hacer El promedio Si quieren El promedio simple Y ya con eso Es suficiente Pero agarrar Todas las tasas Y decir Oye en promedio Paga tanto Porque si yo agarro Un bono Digo ya La TAM Airlines Tiene 10 tipos De bonos distintos No sé cuál es el bono ¿Entiendes? Entonces Ahí en todas las empresas Les va a salir Eso Les va a salir Cuánto debían Hace un año Cuál es el valor nominal Contable Todo lo que se le ocurra De bonos Va a aparecer ahí Lo mismo con los pasivos Por los leasing Entonces Ahí están Fundamentalmente Los aviones Cuántos son los pagos Que quedan Cuál es la tasa Etcétera Etcétera ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Todo claro Profe ¿Sí? Nadie que tenga Una duda particular Con su empresa Es el momento Ahora Profe ¿Cómo fue específicamente Los pasos que hizo Al comienzo Para llegar al gráfico De la regresión? ¿La de los betas? Busqué la acción Entonces Dije esto La polar Y me va a seleccionar La polar Y me dice ¿Qué quiere hacer usted Con la polar? Y después dije beta Y me va a calcular El beta de la polar Y ahí empecé a jugar Con la frecuencia Etcétera Etcétera O sea que una vez Que cliquea Al comienzo Ya la polar Como que ya Bloomberg ya tiene Como claro Que lo siguiente Que busque Va a ser respecto a eso Ah Buena pregunta Siempre te va a aparecer Aquí Qué activo tengo Y qué función Estoy ahora Entonces Si a alguien Después se le pierde Por ejemplo Y voy a ver Ah no Es que me hubiera buscado Todas estas acciones ¿Entienden? No sé Hasta se huye La DR Era lo que yo había Buscado acá Yo el otro día Estaba buscando Supermercados de Chile Para escribir O sea de Latinoamérica Para escribir un caso Entonces empecé a buscar Otras cosas Si usted dice No hay ¿Qué función Ocupé el beta? Financial analysis El WAC World bonds El riesgo de crédito País Y así sucesivamente Ya es súper Entonces Como que ahí Les va a aparecer Todas las Las cosas Que se han utilizado Así es No hay de qué Ya Entonces Vamos al festival De los puntos premios Ah pero ¿Saben qué? Voy a hacer Algo Voy a abrir Estoy proyectando Esto Voy a abrir La lista Del curso Al tiro Voy a ir poniendo Los puntos premios Entienden Ocupemos El sistema De levantar la mano Por favor Para saber Quien lo hizo Primero Quien lo contestó Después Entonces Primera pregunta Es ya ¿Qué problemas Poseían los ingresos Que presenta Enron? ¿Cómo podría esto Distraer a los usuarios De la información Pública De la posición Financiera Razonable De la compañía Por tres puntos premios Fernando Los problemas Que poseían Los ingresos Fue Lo que yo entendí Es que Incluían Ganancias Y las pérdidas De las acciones De Enron Pero se Como que Reconocían ingresos Pero no reconocían Las pérdidas Y también Hacían como SPS Como para Transformar Algunos pasivos Por activos Entonces Como que Eso era El problema Que yo Encontré Pero eso Tiene que ver Con los ingresos También También Tenían un Joint Venture Con una empresa La cual no estaba Contabilidad Entonces ahí Mostraba más ingresos De los que Contaba los ingresos Pero no las pérdidas Algo así Entendido O sea Es que es un problema Del reporte financiero De la empresa Ojalá que No sé La mitad de ustedes O los que leyeron El caso Hayan dicho Oye pero si Esto es obvio Que no se puede hacer La contabilidad Si pues que hace 20 años Si se podía hacer Fíjense que este es un gatillante De haber creado La IFRS Entonces Por eso que Que ustedes Después Esta primera parte Como decíamos De control más externo Si ustedes Directores Para usted Hay cosas Como que van a ser Alarmas Evidentes Ya Una de esas cosas Es que te ocurran Ciertas cosas Como esto Entonces por eso Que una parte Diríamos este El de WorldCom Y el que ustedes Tienen que entregar La próxima semana Aquí el PIB Son como Casos de cocinar Los estados financieros Para que ustedes vean Que oye Podría pasar esto Y esto si debe hacerse Y esto no debe hacerse Pero fíjense Que ese es un problema De reportes contables Pero que no tiene que ver Con los puros ingresos Los ingresos Tenían un problema ¿Cuál? John Que traían a valor presente Los flujos futuros De proyectos Y los contaban Ese año Como ingresos ¿Y cuál es el problema Eso? Que contaban ingresos Que en realidad Todavía no persiguían Listo Dos puntos previos Listo Director Eso es una parte importante Principio del devengado Oye Tengo un proyecto Que en 10 años más Que después Eran en Brasil Etcétera Y Brasil 2001 No es el Brasil Que ahora Etcé Esta cuestión Podría no ser nada Entonces Principio del devengado Cuando se generen Los ingresos Fuera de Ojo Cuando uno pueda calcular Los activos Y los pasivos Por el valor presente Que quizá en ese momento Es una técnica Mucho menos utilizada Pero los bancos Lo han ocupado Toda la vida Mark to market Llevar a valor de mercado Está bien Pero el activo Y el pasivo El ingreso O el gasto Es la variación En el valor Del activo Y el pasivo No el activo Y el pasivo Por sí solo Porque en el fondo Miren Esto Aparece Recién en la IFRS 15 de ingreso Que se aplica Hace 3 años 4 años Y dicen Mira Si tú tienes Un contrato Tú vas a tener Todo el valor Del contrato Como ingreso No Porque Fíjense que ¿A qué se dedica Enron? En su principio Lo más básico A transportar energía Eso ¿Qué tipo de energía? Gas Gas Uno puede ser Una empresa Más tradicional Si uno habla De la empresa Así como Blue Chip La empresa Súper segura Que tienen En Nueva York Etcétera Empresas de energía De petróleo De gas Etcétera Así como Recursos naturales La más clásica No estamos hablando De Amazon De Alibaba De Tesla No Eso Y entonces Uno dice Oye Tú para poder Cumplir con el contrato De distribución ¿Qué necesitas? El producto Gas Lito Entonces Yo no sé Si voy a ganar En el contrato Porque tú dices Oye Si yo voy a tener Un contrato A 10 años ¿Ustedes comprarían El gas ahora? No ¿Por qué no? Porque no sé Si lo voy a vender Todo Pero tengo un contrato Fíjense que Imagínense El contrato Enron Como una serie De futuro Tiene un futuro Futuro cerrado Por 240 meses 20 años ¿Comprarían el gas o no? No Porque tiene costos De De tenerlo Entonces Bastaría con el futuro Nomás Listo Es un Un punto Al tiro Dante Un punto Porque fíjense Que esta es la gracia Que vayan relacionando Con los otros cursos O sea El costo de despacho El costo de almacenaje Es un costo Que se tiene que Incluir en los futuros En especial Cuando uno habla De los commodities Por eso que Los commodities Podrían generar Un retorno Por conveniencia Porque el tenerlo Podría ser Más o menos Conveniente Que no tenerlo ¿Se entiende? Eso es súper evidente Con los futuros De petróleo negativo El año pasado Salvador Hablado de eso En clase ¿Se entiende? Entonces uno dice Oye mira Hay un costo De cumplir con el contrato Entonces las empresas Que tienen contrato Dicen Y el contrato Vale mil Y yo tengo Que cumplir Con el contrato Hay un activo O un pasivo Que igual al activo Entonces si el activo Igual al pasivo ¿Cuántos son tus ingresos? Si el activo Igual al pasivo Cero Cero Listo No hay nada La gracia que tú quieres La empresa se vuelve Súper rentable Cuando el activo Crece mucho más rápido Que lo que crece El pasivo O ojalá Se rebusca el pasivo Si no el patrimonio No se mueve en nada Entonces si el costo De cumplir con el contrato Igual a lo que te van a pagar En el contrato Chao Y fíjense que por eso Tienen que verlo Como un futuro Porque ¿Cuánto vale un futuro Al principio? Nada Nada Por eso fíjense Que en el caso Gear Gear Pivo Y que tengo futuros De bono del tesoro Por eso El tesoro decía Oye a mí me da lo mismo Si ustedes lo cortan Hacen un strip Después hacen un récon O tranzan los cubones Por separado Los pegan con stick fix Da lo mismo Si es lo mismo Sepárenlo Júntenlo Vale exactamente lo mismo Entonces aquí ustedes dicen Oye si el futuro Vale cero al principio No puedo ganar plata Vendiendo el futuro A menos que haya un problema ¿Se entiende? Segundo problema Que quizás es menos evidente ¿Cuál terminó siendo El negocio de Enron? Y eso vale el otro punto Premio de la primera pregunta ¿Cuál, profesor? La Al fin y al cabo Como que Ah, perdón Ahí la levanta la mano Todavía nadie la tiene levanta Ya Toma Al fin y al cabo Como que Vendía proyectos Ya como que no era La compra y venta De gas Sino que ya como que Vendía un modelo De negocio Para crear Pero vendía esos proyectos Como ¿Qué era lo que terminaba Vendiendo? No vendía el proyecto Exactamente José ¿La distribución de gas? Ese era su negocio Original No termina siendo El último No Fernando ¿Vendía Yo iba a decir eso La distribución de gas Como que al principio Vendía el dinero Pero Eso era al principio No al final José Fuentes ¿Qué vendía al final? Bueno, profesor Según yo se pasaba Como que vendía La pérdida A las filiales O Sí Digamos que Se la enchufaba A las filiales Y terminaba No consoleándola O entonces La empresa se veía Más linda Por eso se habla De maquillaje contable Porque realmente Tu balance se ve Más sólido De lo que se vería De otra forma Pero ¿Con qué negocio Ganaba plata? Oye, profe Dante Creo que al final Ganaba plata Como Construyendo Construía proyectos Grandes En otros países No ¿Con el trading? Con el trading Con eso ganaba plata Entonces Con el trading De derivado Entonces tú estás Cambiando una empresa Súper tradicional De distribución De gas A una empresa Que es más bien Un corredor de bolsa Entonces eso Hace la diferencia Significativa En que tú dices Oye, una Corredora de bolsa Es mucho más riesgosa Que tener una empresa Súper tradicional Que tiene contrato De suministro Que la gente Tiene frío Y va a tener frío Igual Pues no depende De la crisis económica De que te salga La competencia Robin Hood Que cobra Cero comisiones Y entonces Me destruyen Los ingresos Etcétera ¿Se entiende? Un punto premio Están contabilizados Esto Así que no Tienen que enviar Los correos Después Dos ¿Qué problema Tenía la estrategia De negocio De Jeffrey Skilling Por dos puntos premio Eso parece ser Algo más fácil José Arias ¿O se había quedado La mano levantada Antes? Se me quedó Levantada Ya Listo Fernando Lo que yo encontré Profe Era lo que habíamos Discutido antes Sobre el almacenamiento O se relacionaba Con eso Que salía Que adquiría Los activos Antes Para satisfacer La demanda Pero luego Se preocupaba De las fluctuaciones De los precios Entonces Se comía Todo el costo De almacenaje Y después Podía hacer De que Perdieran En los precios Y no tuviera La ganancia Que esperaban O sea Si es más o menos Cierto Ya Un punto premio Un punto premio Pero hay una patita Que en este cambio De negocio Si imagínense En pasar De ser un distribuidor De gas A ser un corredor De bolsa Comilla De derivados De energía Que es un mercado Gigantesco Sobre todo En Canadá Hay una diferencia Porque ¿Cómo sería Si pudiéramos Caracterizar Financieramente El negocio De distribución De gas Entonces ¿Cómo son Sus costos? ¿Permacenaje? Ya Pero son variables O son fijos 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 Listo Porque tengo que tener Un gasoducto gigantesco Fijo Listo ¿Cómo son sus precios? Legalmente Estadarizado Por la ley Eso Estadarizado 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 Listo ¿Cómo es su demanda? Estable Estable Inelástico Inelástico Porque la gente Hoy tengo frío Da lo mismo Más o menos Cuanto cuesta el gas ¿Se entiende? En especial Si a ti te llega Gas por cañería No podría decir Oye Pero con electricidad Podría cambiarme Pero si es por cañería Bastante distinto Entonces Un negocio Que es más bien Estable en el tiempo Y entonces Uno dice Oye mira El único costo Que es variable Cuando tú eres Una distribuidora De gas ¿Cuál es? La variación En la compra Perdón Creo que los dos Dijeron lo mismo Felipe y Dalton El precio de compra Entonces ¿Cómo? ¿Por qué tiene Un problema eso? ¿Por qué tiene Un problema? El precio Al que yo compro El gas Porque fíjense Que una empresa Que distribuye gas No genera su gas Este problema Podría funcionar En toda la energía De Chile Uno dice Mira Si tú generas 100 gigawatts Pero la gente Que tú tienes Enchufada Consume 120 Y yo tengo que Comprarle 20 A los que le sobran Para inyectarlo En el sistema Interconectado central Y lo que le sobran Lo enchufan Y se los venden A los otros Que tienen que comprar Digamos que A menos que pase No sé Por lo de ayer Que se te corte La electricidad Porque quizás Hubo un momento Demasiada demanda Y ahora Sobre todo Con la tecnología Del litio Se ha vuelto Muchas comillas Más almacenable La electricidad Pero en general No es así Tú sí podrías Tener almacenado El gas Tú sí podrías Tener almacenado El petróleo O cualquier otro Combustible Sea incluyendo Biocombustible Entonces uno dice Oye ya Pero yo tengo Que comprar el gas Se lo tengo Que comprar A una empresa Extractora de gas Gasífera Bueno tengo Un precio Que ahí se vuelve Volátil Pero fíjense Aquí viene el problema Entre el valor presente Y el valor futuro Si tú te quieres Asegurar de esos precios ¿Qué haces? Cobertura Futuro Compro un futuro Ya Entonces Si yo compro Futuro de gas A futuro ¿Cuánto voy a ganar? Menos O sea Menos Es como dice Felipe Cero ¿Por qué voy a ganar cero? Porque al final del futuro Si no me equivoco Igual se regula El valor desmarcado Entonces Como que va perdiendo Cada vez de utilidad Al futuro Pero El profesor Salvador Mostra un gráfico Donde Al final del futuro Se iguala el precio Del futuro Claro Porque converge Con el valor de mercado Eso En un principio Hay backwardation O con tango Eso les ha dicho Salvador Tú dices Oye mira Yo te compro dólares En 7.50 Pero ahora vale 7.40 Entonces ahora voy Por debajo de Pero cuando vaya a vencer El futuro El futuro que tiene Despachos hoy en día No puede tener un precio Distinto que el precio Hoy en día Entonces va a converger Entonces tú dices Y yo me voy a ganar La diferencia entre 7.40 Y 7.50 Que es la diferencia Entre el valor futuro Y el valor presente ¿Cuándo me gano eso? Antes Eso se llama valor del dinero En el tiempo ¿Cuándo me lo gano? No es antes En el momento Que se liquida No Durante el tiempo Por algo se llama valor del dinero En el tiempo O sea Después puedo tener Todas otras cosas La cuenta de márgenes Si me voy ganando Los intereses Etcétera Pero se van devengando Con el tiempo Hasta que vence El contrato de futuro Entonces fíjense Que el problema crucial Es que tú pasaste De tener algo Que era súper estable A volverlo especulativo Porque además El mercado de futuro O de derivado en general Es mucho más grande Que el mercado real De cualquier tipo de activos Porque se abren Sobre un nocional Entonces tú dices Y mira ¿Cuánto va a ser La demanda por gas En el futuro 500 trillones De metros cúbicos? Bueno Nadie te puede decir Que no Y quizás No hay 500 millones De metros cúbicos Trillones Perdón De metros cúbicos De gas Disponible en ese momento ¿Se entiende? Como lo que pasó Con las acciones De GameStop A finales de enero Oye Yo tenía ventas cortas Por ciento Cuarenta por ciento Entonces Si yo salgo a comprar Todas las acciones Que hay en el mercado Igual hay un cuarenta por ciento De las posiciones Que no se pueden cerrar Entonces eso crea Una escalada de precio brutal Y eso la hace subir No sé 18 mil 531 por ciento ¿Se entiende? Entonces Eso crea un riesgo Que no era evidente Para tu negocio tradicional Entonces el modelo De negocio Tal como lo plantea Jeffrey Skilling Hace una diferencia Bien significativa En la estrategia Que ahora estoy Especulando Con el precio Antes solamente Me iba a distribuir Y yo gano Una tarifa Que está regulada Contra el otro Le agarriendo En el fondo Mis tuberías Fíjense que va a ser Un negocio De arrendar Un negocio Sumamente volátil Porque como todo Ahora tu margen Se vuelve variable Y tus costos Son altamente fijos Tengo un punto De equilibrio gigantesco El nivel de apalancamiento Operativo es sumamente alto ¿Sí? Entonces Un punto para Felipe Después la pregunta 3 ¿Cuáles fueron Las principales fallas Del control interno En el desastre de Enron? Por 3 puntos Preto Levanten la mano A ver Dante Dante la levantó Primero Lo que a mí se me ocurre Es que el tratamiento En las SPS En donde Solamente reconocen Los ingresos Al tener eso De que Hay otro dueño O accionista mayoritario De la SPS Eso vuelve Que solamente Reconozcan Los ingresos De la SPS Y no las pérdidas Que tienen Es Ya no consolida Es cierto Un punto premio ¿Qué otro problema tuvo? Fíjense que son Fallas en el control interno Ojo Diego Bueno Esto es que No es como tan interno Sino que Que la contabilidad Se la entregaban Toda A A la auditoría Anderson Pero Anderson Además de la auditoría O sea Les hacía la contabilidad Pero también les hacía La auditoría Entonces estaba Como este conflicto De interés Eso es bien Eso es totalmente Y eso No debería ser así Por eso que Por ejemplo Ahora lo más normal Es que los auditores Se vayan rotando Con el tiempo Y ahí Está súper dividido Pero Inglaterra Lleva la batuta ahora Y hizo que Todas las auditoras Se separaran De las empresas Que son las asesoras Entonces tú vas a tener Invento Price Por ejemplo Auditing Y price Asesorando en tax Y vas a tener Price De advisory Voy a tener Tres áreas distintas Entonces Por esta razón Por el conflicto De interés Entonces tú vas a decir Ya no hay nada Que hacer ahí Porque si no Siempre te va a generar Ese problema ¿Se entiende? Y entonces Y uno dice Oye pero es que Dice que vale 100 Es difícil que alguien De mi misma empresa Diga oye lo hice mal Es súper difícil No imposible Pero son como ciertas cosas Que evidentemente Ocurren ahí Yo creo que hay Un par de puntos Premios más A ver que otras cosas Piensan Tomás Profe Que yo recuerdo Que se hablaba mucho Que también Tuvieron una rotación De los trabajadores Por un tema De que O sea de partida Los mismos trabajadores Decían de que La única medida Que ellos sentían Que como que Los jefes Los medían Era por Las utilidades Que generaban Ya no era como Un tema De como realizar El trabajo Solo por las utilidades Por lo cual Después de un largo De un largo plazo Me acuerdo que Uno de los puntos Como fuertes Fue que los trabajadores Con mayor tiempo En la empresa Se empezó a ir Y hubo como Mucha especulación Por eso Porque ellos mismos Decían que no Iba a tener como Un futuro Claro Entonces Eso Debiese ser Algo evidente Para el regulador Al menos Sea el regulador Del mercado De valores O sea otro Que como hay señales Claras Como los trabajadores Te están sugiriendo Ese tipo de cosas ¿Se entiende? Entonces Ahí hay una diferencia Significativa Un punto premio Tomás Tomás Aguilera También había como Una falta De monitoreo Interno Del nivel De riesgo Que estaban teniendo Las transacciones Que se hacían Como todas las operaciones Porque Porque Estaban O sea Estaban como Comprados los del directorio Donde cada vez que decían Como que iban a sacar Un nuevo Ente De estos Que no me acuerdo Probaran inmediatamente Después que fueron sacando Como con distintos nombres Nomás En muy poco tiempo Y Como con conciencia De que El auditorio Estaba indicando Que era un nivel De riesgo Súper alto Y no lo estaban Tomando en cuenta Ya Es cierto Un punto premio Pero fíjense que Y con esto Para cerrar la idea Del caso Y después Ir en el break ¿Dónde empezó A armar La mayor parte De proyectos Que después Separaba Como estos vehículos O entidades De propósito especial ¿A dónde hacía Mayoritariamente? ¿En qué tipo de mercado? ¿En trading? Ya bueno Se fue al mercado El trading Pero cuando yo Hacía el proyecto De vender el gas Vayamos a lo más básico Vender el gas ¿En qué mercado Vendía el gas? ¿Emergente? En lo del mercado Emergente Y si uno ve Las cifras ¿Eran más o menos Rentables Que el mercado Doméstico? ¿Eran más rentables Que el mercado Estaba menos regulado? ¿Es cierto? ¿Eran más rentables? Porque Si hubieran sido Más rentables ¿Lo hubiera tenido Dentro del balance O fuera del balance? Dentro Dentro Y yo lo sacaba Del balance ¿Por qué lo sacaba Del balance? ¿Por qué no le convenía Tenerlo? Eso Era un poco rentable Pues entonces Súper tontos Si son más riesgosos Porque son Mercado Emergente Y rentan Menos Es una horrible Inversión Entonces No tenía ningún Sentido Que la empresa Pudiendo tener Operaciones Domésticas Digamos En Estados Unidos Más rentables Estuviera invirtiendo En mercado Emergente Brasil India Etcétera Bastante Menos rentables Y más riesgosos Solamente Eso produce Que sea este Efecto especulativo Mayor riesgo En algún momento Te va a dar Algo mejor Pero Podría no darte Algo mejor Pues que justamente Eso fue lo que sucedió Entonces Eso hace una Diferencia Significativa Al momento De estar Revisando eso ¿Entiendes? Entonces Última pregunta Por Dos puntos Premios ¿Dónde está El fraude Contable Por el que Jeffrey Skilling Fue condenado A 24 años De cárcel Aunque Falleció Antes de eso Tomás ¿O está Levantado Antes? Sí Nicolás Yo diría Que principalmente Está en Contabilizar Los préstamos Como ingresos O sea Contabilizar Pasivos Como activos Es que Ojo No es que Los pasivos Los contabilizaran Como activos Hay dos cosas Hay algunos Gastos Que contabilizaron Como activos Eso sí tiene sentido Y lo otro Son préstamos Al personal Y los préstamos Al personal Si son un activo Porque es como Una cuenta Por cobrar Solamente Con el personal Pero en el fondo Me refería A lo de la pérdida Se decía Que había pérdida Que se registraba Como ganancia Creo que lo decía El caso O sea Yo no Yo no diría Exactamente eso Me parece que Sí Insisto Las empresas Que tenían pérdidas Por ejemplo Estaban Fuera de ¿Sí? O sea Porque por ejemplo Miren Algo que evaluamos Mayoritariamente La semana pasada Y que lo vamos Ahora a terminar De ver Con el caso Crystal New Si uno miraba Los flujos de caja De operación De la empresa Eran insuficientes Para pagarle A los acreores Entonces Si es que Yo decía Mira Es que esta empresa Ya no está Y le enviaba A un SPI Y quedaban afuera Y entonces En realidad Yo tenía Otros tipos De negocios Como al margen De ¿Entiendes? Pero Pero quizás El fraude No debe estar En los flujos De caja Obviamente Porque eso No se puede cocinar Hay una parte Importante Que es decir Mira Yo estoy Mostrando El valor futuro Como si fuese Ahora El devengado Digamos De los ingresos Y hay una parte Del fraude Otra parte Del fraude De estar En Una cosa dudosa Matías Matías Sánchez Es el profe Jeffrey Al conocer El estado De deuda De la empresa Renunció Renunció al cargo Y se aprovechó De eso Y retiró Un punto De plata Y por eso Se le condenó A los 24 años De cárcel De audición No porque se retiró Pero cuál ¿Cuál es el fraude Que hizo él? Que se aprovechó De la información De la empresa Que está oculta Entre comillas ¿Qué información Está oculta? Porque alguien Fíjense en esto Y eso le va a tomar Mucho más En el caso En el que tienen Que entregar La próxima semana Va a ser mucho Más evidente Y ustedes van a decir Oye Joseph Jett ¿Sabía O no sabía Que estaban Haciendo mal La contabilidad? Porque Y esto va a pasar Los que después Trabajen en banca Y en el área De finanzas Especialmente No tienen idea De la contabilidad Es decir No sé En el Santander Nosotros ocupamos Murex Murex lo marcó Por siempre Pero vamos perdiendo Veinte O no sé No es mi problema Al tener la información Vendió acciones Y se aprovechó De eso ¿No? Como información Pero el mercado No tiene esa información Porque si Ojo Esto lo vamos a discutir Al final del trimestre Pero si a ti te dan Employee stock options A ti te dicen Mira Tú subes el precio De la acción Nomás Y tú las puedes Comprar A cuarenta dólares Y la acción De Enron Llegó a valer ochenta Tú estás En tu deseo Natural De vender Las acciones Para materializar Tu bono A irte De vacaciones Todavía no veo Que eso sea Fraudulento Una cosa natural No veo Que ahí está El fraude Particular Cristóbal Profe Se llevaron De ver En la parte De la parte De finanza No Pero nosotros Pero nosotros tenemos El cinco por ciento Nomás De participación El otro El gerente De finanzas Bueno Pero todo lo que pase En esa empresa Tiene que ver contigo Si hay control Si hay control Debes juntar Todo esto Y muéstrame El panorama Completo No ocultarla Porque obviamente Enviar a estas empresas Que están fuera Digamos Que no consolidan La parte Fea Los que estaban Perdiendo plata Y les dejaba Dentro del balance Solamente Las que estaban Ganando plata ¿Se entiende? Entonces Eso hace Una diferencia Significativa A la hora De consolidar esto Entonces Eso es La parte Fraudulenta Del negocio De Bueno Perdón Una pregunta Nicolás Más que Por ganar El punto Una pregunta El tema De que haya presionado Como que presionaron Para que pudieran Utilizar sus métodos Contables Eso sería Eso también es parte De lo fraudulento Como presionar Para poder usar Lo que tú queráis Como método No diría Que es fraudulento O sea Porque miren Les diría Las viñas Las viñas Por mucho tiempo Presionaron Al ISV Para decirles Que las parras Eran una propiedad Planteequipo En un activo Biológico Y tenían razón O ahora A mí me toca Estar en un grupo Técnico Que reporta Al ISV Que dicen Las empresas Reguladas Como la autopista Metrogas Aguandina Etcétera Dicen Oye Es que nosotros Tenemos un problema Algunas veces Reconocemos una pérdida De 20 este año Que se compensa Con una ganancia De 20 el siguiente año Pero en realidad Los dos años Gané cero Entonces hay una diferencia Temporal Y esa diferencia Temporal Quizás debería mostrarla Como un activo O un pasivo Regulatorio Distinto Y tiene sentido Financiero Y se nos gana nada Gana lo que la ley Le permite Que es justamente El costo de capital Entonces si uno Lo ve como un proyecto Una empresa Que renta Justamente Un proyecto Que tiene una TIR Igual la tasa De descuento Tiene valor presente Neto Es cero Entonces no diría Que todas las empresas Que presionan Para que se siga Su política contable Son fraudulentas Podría decir Que hay muchas Que tienen razón Entonces Creo que Algunas veces Cuando presiono Demasiado Y que es muy agresivo Y por eso Que la contabilidad Agresiva Es sinónimo De hacer un fraude Sí Pero no en ese caso Y también Como la actividad La que estoy llevando A cabo detrás Porque eso Que usted dijo De las parras Que tenían razón En este caso Estaban inflando Y estaban Claro O sea Depende la razón De fondo Las viñas decían Es que yo No llamo un tasador De parra Entonces no puedo Calcular el fair value Pero en este caso Digo no Es que no quiero Consolidarlas Porque tienen pérdidas La razón de fondo Es mucho más débil Por eso Que a raíz De estos casos En Estados Unidos Se creó La ley Sarvanox De la ley Sox Decía Oye Los directores Que vieron esto Pero no cachaban Ni una Multa para todo Y los meto A la cárcel Y todo Entonces eso Extendió al gobierno Corporativo Mucho más De las responsabilidades De este control Dentro de la empresa Fuera que el regulador Se tuvo que ver Que el auditor Inteno Que los separo Que los roto Está bien Pero si no Los voy cambiando Igual Los directores Deberían ser capaces De intuir esto De ver ciertas Red flags Como le llaman Los gringos Y podría ser Que esté pasando Profe Yo sé que a lo mejor Esta parte que voy a decir No tiene mucho que ver Con lo que fue Como condenado Pero sé que En Estados Unidos Hay como una política Se llama como SK19 O en verdad No recuerdo mucho Como se llamaba Pero al fin y al cabo Cierta parte De los ingresos Que tenían los trabajadores Se las quedaba La empresa Esas no tributaban Y ellos las invertían Como que Como un modelo Que ellos tenían Y eso es lo que Se hizo en Enron Y al fin y al cabo Como de alguna manera Ellos mismos Estaban como Aumentando el valor De su De su empresa En acciones Porque De alguna manera Lograron convencer A los trabajadores De que No retiraran Todos sus sueldos Dejaron una parte No tributaban Y eso iba a ser Como parte Para cuando ya Se iban a jubilar Que se le Claramente Se le iba a entregar Pero al fin y al cabo Todo eso estaba Como sujeto Al valor de la acción Porque eran futuros Y me acuerdo Haber leído Que una persona Que tenía como 400 mil dólares Quedó como Con 20 mil dólares Porque al fin y al cabo No tenía nada que hacer Y como que No sé Perdón No es que sea Fraudulento Ni que estén Obligados Esto En Estados Unidos Los fondos de pensiones Que se llaman 401k Pueden decidir Dónde invertir Entonces tú Podrías decir Oye el plan 401k De los trabajadores De Enron O del fondo De profesores De California El Calper Por ejemplo Va a invertir En X empresa Estos trabajadores Decidieron Nadie los obligó Obviamente Están en un fraude Y nadie puede Darse cuenta De eso Pero nadie Los obligó A invertir En su propia Empresa Y tiene Súper harto Sentido Y si tú Trabajas En Xokimich Y te dejan Invertir En Xokimich Y tú crees En la empresa Invierte En la empresa Nadie te obligó Lo que pasa Es que están Tomando decisiones Con una información Que es fraudulenta Entonces Eso es lo brutal Que una persona Que se está A punto de jubilar Con buenas pensiones Con 400 mil dólares En ese momento Después queda Con 20 mil Tiene que seguir Trabajando Por el resto De su vida Porque la acción De Enron Se demorona A nada Entonces No tiene que ver Con la parte De si es tributable O no Nadie lo obligó Sino que es lo mismo Que te sacarían De la FP Aquí Pero eso Que va al plan De 401k Podría invertirse Dentro de la empresa Como podría Invertirse En otra parte Pero diría Que es una parte Significativa De las empresas Que invierten En sí mismos Es lógico Yo trabajo acá Creo que esta Es la mejor universidad Del mundo ¿Entendido? Sí, era como Para agregarlo Que según yo Era algo como Yo lo encontré Como cual bueno En el caso Profe Y el tema El tema El tema El de Que contabilizaban Al mark to market Eso Eso no No lo entiendo Muy bien No, tú puedes Contabilizar Todas las cosas Por el valor presente Eso no tiene Ningún problema Eso es cada vez O sea Es muy utilizado Hoy en día Yo conté Los activos Intangibles Los contabilizo Todo por el valor presente Los flujos de caja Hago los test De deterioro Las propias Plantas de equipo Por eso Quizá ahí Era menos evidente No existía En la IFRS Pero el que yo Haga la contabilidad Mark to market No quiere decir Que esté malo Lo que pasa Es que yo Diga que la diferencia Entre el valor futuro Y el valor presente Un ingreso Ahora Eso es falso Ese es un ingreso Que se va a dar Por lo que dije antes Cuando pasa el tiempo Por eso se llama Valor del dinero En el tiempo Ah, entiendo ¿Entiendes? Sí Ya Vamos al break Entonces Volvemos a las 5.22 Y ahí seguimos Con el caso Crystal Mido ¿Qué? Claro Ya Retomemos entonces Caso Crystal Mido Entonces La primera pregunta Del caso Crystal Mido Era Bueno Las preguntas Esenciales En el fondo Eran Preparar el estado Flujo efectivo Por el método Indirecto Primero Y después Por el método Directo Entonces hagámoslo Primero Por el método Indirecto Por 12 puntos Previos Acepto Postulantes ¿Alguien preparó El estado de flujo efectivo? Profe Nosotros con mi grupo El mismo grupo Con el que hacemos El otro caso Tenemos un Un estado de flujo efectivo Pero no nos calzó Así que Como que no logramos Que diera lo mismo Que a la diferencia Efectivo ¿Alguien le cuadró? ¿Nadie le cuadró? ¿Ya? Fernando Entonces Veamos Ah perdón Nicolás A ver No no Yo soy con el Fernando Podríamos revisarlo A ver en qué nos equivocamos Eso Ya el que El grupo que tiene el Excel Lo puede Compartir pantalla Ya Yo dejo de compartir Y ustedes comparten A ver Déjenme Listo Ahora ustedes pueden compartir Pueden compartir Cuando quieran Estamos viendo Quien comparte Pero es que Lo teníamos No sé Quien tenía El Voy a meterme El WhatsApp web O que aquí lo tiene Y Y Y Gracias. ¿Alguien lo tiene? O si no, lo hago yo. Profe, nosotros tenemos uno, pero no sabemos si está bueno. Claro, usted no. Encontré el Excel. Encontré uno, pero está incompleto. Ahora van a saber. Bueno, ya partamos con el que usted hizo y si no, van poniendo los dos grupos y probablemente lleguen a una solución. Ya, profe, lo pongo al tiro. Oigan, los del grupo, ¿quién lo puede poner? Es que el otro día me cayó agua al computador, entonces estoy con uno que no funciona. Ahora lo encontré, sí, profe. Bueno, sí, la encontró, Fernando. Ponlo tú, Fernando, y vamos imponiendo. Ya. Un poquito más de zoom, por favor. Por ahí. Excelente. Entonces, ya. Partieron de la utilidad neta. Perfecto, ya. Y después le fueron sumando los gastos que no eran salidas de o entradas de efectivo. Entonces, del estado de resultados reversaron los 2.637. Está bueno, ya. Esperen, voy a ir rayando en su pantalla. Eh, acá. Entonces, ya. Tenemos esa. Tenemos esa. Después, del estado de resultados, no sumaron ni restaron nada más. Eh, ya. Eso. Entonces, quitaron la ganancia en la venta sobre los activos de largo plazo. ¿Por qué? Pueden hablar cuando quieran. Porque eso se reconoce después en la, cuando, en la venta de las propiedades de inversión. Ya, eso. Es la actividad de inversión. Perfecto. Entonces, está bueno. Lo tapé. Ahí. Listo. Después, entonces, del estado de resultado, commercial property rent, interest income, suena como que no habían otras cosas como que agregar o quitar desde ahí. Si no, en todo caso, el anexo 4, el Exit 4, tenía como toda la información de qué cosas sí habían ocurrido, que no habían ocurrido, o que cuánto pagaba de efectivo, etcétera. Como que ahí te da un poco más digerido. Más que estar viendo los estados financieros. Entonces, después, para operación, ¿qué colocaron? Colocaron, primero, vayamos por los activos de corto plazo. Las cuentas por cobrar habían bajado. Entonces, ¿eso suma o resta caja? Ah, ustedes hicieron por el total. ¿Cómo por el, por la variación? Ah, ya, entonces, bueno, voy rayando aquí al lado. Este de aquí debiese ser igual a, digamos, las cuentas por cobrar bajan, eso significa que hay más o menos caja. Más caja. Más caja, listo. Entonces, deberíamos sumar 59. Ah, sí, más los 6. Claro, de los gastos prepagados. Entonces, si hay menos del activo de nuevo, debería sumar los 6. Entonces, tenemos 65. ¿Con hacerlo sumado? No, o sea, deberían llegar al mismo. Ojalá el estado siempre tuviera la mayor información posible, pero en el fondo, esos 65 están bien. Ya. Entonces, después por el otro lado, por los pasivos corrientes, van a tener, aquí, tienen, el vencimiento de la deuda de largo plazo en menos de un año bajaba ya. Eso no debería colocarse en la actividad de operación. No. No. Porque es una actividad financiera, no una actividad operacional. Entonces, esa justamente es la única línea que quizá uno no debería tener. Entonces, después dicen, las cuentas por pagar aumentaron en 245. Entonces, si tengo más cuentas por pagar, ¿sumo o resto? Más efectivo. Más efectivo. Ya. Entonces, aquí tenemos cuentas por pagar en 245. Se ve que yo estoy rayando encima, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Después entonces, los arriendos de la tierra de vengados o acumulados por pagar, que es el que dice Acquit Lent, Lent, perdón, Brent, suben en 19. Significa que tengo más o menos efectivo. Más, porque es por pagar. Más. Eso, porque no pagué. Después tenemos abajo compensaciones por pagar, suben en otros 152. Más. Suma, perfecto. Después tengo ingresos diferidos, ya que serán ingresos diferidos o Deferred Revenue. Son como ingresos pagos por anticipado. Tal cual. Entonces, por eso aquí tienen que imaginarse el negocio de Crystal Mew. Tú estás comprando los tickets para ir a la nieve en marzo. ¿Se entiende? Y lo va a ir en julio. O lo estás comprando con un año de anticipación. Entonces aquí te va a quedar que son ingresos recibidos por anticipado, anticipos de cliente, ingresos no de vengados, como quieran llamar. Eso aumentan en 2.44. Así que suman. Hay más caja. Después, tenemos impuestos por pagar. Income Taxes Payable. Que suben en 100. Entonces, tengo más o menos caja. Más caja. Más caja. 100. Listo. Después tenemos otros pasivos por pagar o de vengado que suben en 179. ¿Hay más o menos caja? Más. Más. Listo. Entonces, si sumo todo eso, ¿eso le daba los 939? Igual comprémoslo. Ya. Pero ese fue el ese fue el cálculo. Vean. Sí, da, profe. ¿Da eso? Sí. Da. Bueno, dentro de ti. O sea, está malo, entonces. Pero, pero por una razón. O sea, que es que quizá en todo caso igual les debería cuadrar. pues si en el fondo es contabilidad, por un, por algún lado tiene que cuadrar. ¿Se acuerdan que dije? Si no les cuadra, pero ustedes saben que la diferencia entre la caja al principio del año y al final del año es tanto, pueden forzar alguna de las partidas. pero yo diría que el gran problema está en esto. Si uno va a los pasivos no corrientes de largo plazo, una de las cuentas es long term debt. Ya listo, deuda. Pero después dice impuestos diferidos. E impuestos diferidos es una cosa muy extraña. ¿Alguien sabe lo que son los impuestos diferidos? ¿O cuando por ejemplo tuvimos pérdida y en vez de que el Estado impuesto interno nos devuelva plata nos queda ese remanente que nos tienen que pagar? ¿Puede ser eso? Pero eso sería un activo, no un pasivo. Si me queda un remanente. ¿El PPM, profe? No, pues ese sería PPM. Pero podrían ser, están cerca, pero quizá esto debiese ser más evidente para los que están en el activo de tributaria con el profesor Carrasco. Tú tienes una utilidad antes de impuesto de 100, tendrías que pagar 27 de impuesto. El fisco dice que tú tienes una renta líquida imponible de 200 y tienes que pagar 54. ¿Cuánto pago? Lo que dice el fisco es lo que digo yo. Lo que dice el fisco siempre. Lo que dice el fisco siempre ya. Entonces fíjense que tú vas a tener un gasto de contabilidad financiera por 27, pero tiene una salida de caja de 54, que es lo que me cobró el fisco. El asiento no va a cuadrar. Entonces, para que cuadre, tú decir, ay, es que yo le pagué al fisco de más. ¿Por qué le pagué al fisco de más? Por millones de razones. Pero las diferencias se dan por dos cosas. Por diferencias temporarias o por diferencias permanentes. El fisco dice que el activo se tiene que depreciar en 10 años y yo soy un arquitecto y entonces renderizo y me duran dos años los computadores. Entonces, yo lo deprecié en dos años. Por lo tanto, yo llevé un gasto por depreciación más alto, pero el fisco llevó un gasto por depreciación tributaria más lento. Al paso de 10 años todos vamos a ver depreciado a todos. Pero mientras tanto, tengo esta diferencia temporal de impuestos. ¿Se entiende? Podría ser en este caso un activo para la empresa porque pagó anticipadamente o podría ser que el fisco te cobró menos. Entonces, un pasivo porque a futuro le voy a tener que pagar más. Podría ser una diferencia permanente. Tú le diste como bono por incentivo al gerente un auto. ¿Es un gasto para la empresa o no? Probablemente sí, pero tributariamente no. Por ahí va. Y quizás nunca se van a recomponer. Entonces, tú dices ya quizás el auto sí y el IVA del auto es de la empresa o no es de la empresa y el bono es neto de IVA o con IVA. Es una cosa que queda bien al límite. Pero podría ser algo más evidente. Oye, yo tengo una propiedad de inversión que no existe para efectos tributarios. Todos son activos fijos y yo la revalúo todo el año. Entonces, gané 50 mil millones en eso, pero el fisco nunca te va a aceptar eso como ingreso ni como gasto. Nunca va a pasar ni como pérdida o ganancia. Entonces, tengo una diferencia permanente. Nunca va a cambiar. Entonces, fíjense que tus impuestos diferidos, tú dices, oye, mira, es que ahora tengo más, pero mañana podría tener menos. ¿Cuándo voy a tener menos? ni idea. Como no tengo idea, da lo mismo si es un activo o un pasivo, siempre es no corriente. ¿Entiendes? Si el fisco dice 100 y tú dices 50, tengo 50 como activo. Si el fisco dice 30 y yo digo 200, entonces tengo 170 como pasivo. Y el activo por impuestos diferidos y el pasivo por impuestos diferidos jamás se reconcilian. No es como el IVA débito y el IVA crédito que yo digo el neto me quedó un remanente o me quedó por pagar. Aquí quedan los dos activos y pasivos forever and ever porque provienen de naturalezas distintas. ¿Se entiende? Entonces, para que cuadre entre la contabilidad del fisco y la contabilidad de la empresa esa diferencia del impuesto diferido. Entonces, por eso, fíjense que aquí en la realidad es más complejo porque uno dice, mira, el año 90 tenía 562 Crystal Meadows, el siguiente año tiene 1041. O sea, ese pasivo aumentó en 479. ¿Pero tiene más caja o no tiene más caja? Tiene la misma caja, ¿no? Por ahí va. O sea, debiera no ser una salida de caja o una entrada. Pero fíjense que lo estamos haciendo con el método indirecto. Ahí el problema. Segundo, ¿esa diferencia es una actividad operacional, financiera o de inversión? ¿Operacional? ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan por lo que hace la empresa. No sé por qué. La empresa opera y el fisco dice cualquier cosa o la empresa no tiene nada que hacer. No es que el gerente de finanza y eso es la actividad de financiamiento decidió hacer esto. La empresa no fue a comprar una máquina, construyó un edificio, nada. Entonces, todo lo que tiene que ver con impuestos normalmente surge por la operación de la empresa en el entorno que opere. Los impuestos cambian en esta economía pero no cambian en no sé qué país, etcétera, o no va cambiando. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que una de esas cuentas algo más complejas de la realidad que en el fondo tú dices, oye, tengo que hay pasivos de largo plazo que sí podrían ser considerados dentro de la actividad operacional. Entonces, por eso lo que decíamos diría hace dos semanas, el libro, claro, una cosa, like, no más, y es lo mejorcito que hay, pero la realidad es bastante más compleja y este es un caso medianamente digerido. Si ustedes miran las cuentas que nosotros mostrábamos de empresas salmoneras, cuando mostrábamos la matriz de empresas COPEC, etcétera, mucho más complejo. ¿Se entiende? José, tú levantaste la mano. Sí, profe, es que me surge la duda el cómo el fisco y la empresa difieren en los impuestos a pagar. ¿Ustedes deberían relacionar, o sea, tener la misma información a la mano y la lectura? No, porque el fisco ocupa lo que dice la ley de impuestos a la renta, la LIR, y la empresa ocupa, en el caso de Crystal Meal, la US GAAP, los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos. En el caso de, no sé, pues, CSU ocupa IFRS, pero tú podrías ser una empresa china y ocupar los principios contables generalmente aceptados en China. O tú podrías ser una institución sin fines de lucro y ocupar el non-profit de Sudáfrica, por ejemplo, Zoológico y Johannesburgo. ¿Se entiende? Entonces, como que el idioma que hablan no es exactamente el mismo. Entonces, podrían, o sea, no es que podrían difetir, te diría que siempre va a haber una diferencia. No tengo un ejemplo de una empresa que no tenga ni activo ni pasivo por impuestos diferidos, porque la contabilidad tributaria nunca es la misma que la contabilidad financiera. De plano, por ejemplo, mira, este año para las pymes sobre todo le están dando un incentivo en el cual todas las compras que hagan son gastos. Y eso podría no ser así, pues, tú podrías comprar mil de inventarios para vender 800. Y eso supone los inventarios, pero tú podrías comprar un camión además y el camión es una propiedad de planta de equipo, pero el fisco te lo va a dejar pasar por gasto. Solamente para las empresas más pequeñitas que estén en el régimen 14D. Pero eso hace una diferencia bien significativa entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria. ¿Está entiendo? Presumiblemente en tributaria tienen valor residual cero y financieramente no siempre tienen valor residual cero. Eso hace otra diferencia, ¿se entiende? Perfecto, gracias. ¿Entonces la variación en esa cuenta no genera ningún tipo de influencia en el método indirecto? En el método directo no generaría, pero aquí sí, porque justamente estamos agarrando todas las variaciones. Entonces aquí faltaría suma de estos 479. Pero es independiente del método indirecto si es que reconozco no una salida o entrada de efectivo. No, perdón, es que aquí partí desde algo y tengo que sumarle las variaciones. En cambio, en el otro diría no, pues no tengo que sumar ni restar nada porque no partí de algo. Solo digo lo que movió la caja. En el fondo, si yo me imaginara la cuenta T de la caja, solamente los que hicieron cargo y abono. Acá no, digo, mira, no veo la caja, pero veo que aquí es la utilidad y como aumentaron los impuestos y bajaron las cuentas por pagar y no sé qué cuestión, la caja debió crecer en algo. Pero miro todas las otras en vez de ir a mirar la cuenta caja. Por eso que llego indirectamente, como la única que no miro es la cuenta caja, la diferencia debe ser la caja. Perfecto, gracias. Por eso que es menos útil, eso va a responder como la pregunta de dos o tres. Perdón, alguien pregunta algo, Fernando, ¿no? Yo preguntaba que como no estoy viendo los estados financieros de ese 479, ¿de dónde salió? Ah, en el anexo Exhibit 3, si uno va abajo de Total Current Liability dice deuda de largo plazo, Long Term Debt y después dice Deferred Income Taxes y tiene un año 1041 en el 91, 562 al otro y las variaciones estaban al lado, decía Change from 1990 a 1991. Perfecto. Y abajo también dice otros créditos diferidos. De nuevo, oye, ¿qué será? No tenemos idea, pero mira, ¿tiene que ver con la inversión? No, ¿tiene que ver con el financiamiento? No, ah, pues entonces tiene que ser porque la empresa operó, opera en un mundo en el que le dieron incentivos tributarios o le deben más plata, no sé, porque cambió alguna cuestión regulatoria. Entonces, le falta sumar esos 479 más esos 261. Y se sale 16 en el en el anexo, no 261. Eso, 2.16, perdón, yo lo escribí al revés, está malo, lo borro el tío. 2.16, gracias. Aquí está lo borrado. ¿Y en cuánto queda eso, Fernando? Más 479 más 2.16 en 1634. ¿Y ahí el total cuánto te da? Pero lo podría escribir en el extra, ¿no? Que vaya haciendo la suma. Me había olvidado que también se vaya a escribir. No, 4.007. Ya, ¿y si eso fue lo que ustedes llegaron? ¿Algo parecido? Sí, profe, nosotros llegamos a, le digo el tiro, llegamos a 4.103 de saldo final con los dos métodos. Y el otro nos salió 4.097. El que tiene 4.007, Fernando, ¿cuánto le da a usted? Es que me suena que está mal sumado, Fernando, porque si yo sumo la utilidad de 1.004 más la depreciación ya me da 2.000, 4.000, perdón. Ah, solo una por ahí. ¿A usted cuánto les dio, Isi? ¿En operación? Sí. Financiamiento por inversión. Operación nos da 5.835. Oh, tan cerca. Más cerca que Fernando. Profe, lo mostramos. ¿Por qué le sumamos al Fernando a ella? No, porque me lo estoy poniéndolo, diría. ¿No le estás poniéndolo? Ahora será 5.434. Oh, está cerca. ¿Qué creemos mal, entonces? ¿Cuánto tiene ya, profe? No sé, pero sí tiene que quedar 9 menos. Porque le puso un 9 en la fórmula a Fernando, profe, y no se dio cuenta. Ah, nada. Puso un 9. Ahí está. Ahí, eh. Ya, ahí tenemos operación. Ya, eh, vamos, entonces ya, vamos, cuatro puntos para tu, para tu grupo, después usted al final le escribanme quiénes participaron en el grupo, cómo quieren dividir los puntos, y usted arréglense si alguien se va a quedar con todo, si lo van a dividir, como sea, y si tu equipo dos puntos. Ya, inversión, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas consideraron dentro de inversión? Consideramos, dentro de inversión, habíamos considerado la, en los exit, lo que nos decían como en las ventas, en las compras de activos, lo que salía en el exit, cuatro. Perdón, voy a borrarte esto, por favor, ya, entonces tú compraste cinco mil ciento cuarenta y seis. Sí, y la venta, creo que también salía en el exit, en el punto diez, está en el punto diez, ex y veintuatro. Solo los otros diez se pagan en efectivo, y el resto quedan como documentos por cobrar. Pero, ¿anexo cuatro? Anexo cuatro. ¿Y qué punto? El punto diez, profe, no, el otro, el que decía. Durante el año, las acciones preferentes se intercambiaron por acciones ordinarias. No, no, perdón, yo estaba mirando, yo estaba mirando abajo, yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo me equivoqué. Perdón, era la que dice Fernando. El seis, el seis, el que dice Fernando, ¿no? Crystal Mio of Tahoe adquirió propiedad de planta de equipo por un costo total de cinco millones ciento cuarenta y seis durante el noventa y uno. El punto cinco, díselo, el ciento diez mil, de la venta. Ya, eso es bueno, porque fíjense que tú las compraste, pero no pagó todo y algunas cosas las vendí también. Entonces, decía, mira, de su inventario o de su existencia de bienes raíces, de real estate, vendió tierra que tenía un costo de dos veintiuno y resultó en una ganancia de tres veintinueve. fíjense que aquí es donde más hicimos hincapié la semana anterior. Entonces, ¿en cuánto lo vendí? Primero, por un punto premio. Cualquiera, no tiene que ser el grupo que esté mostrando el ex. por la suma. Quinientos cincuenta. Dos veintiuno más tres veintinueve. Por quinientos cincuenta. ¿Quién lo dijo? Dos. Creo que los dos lo dijimos, profesor. Ya, le voy a dar uno a Cristóbal. Fernando ya ha ganado mucho. Ya, Cristóbal, un punto. Te lo conté, ya lo vendí por quinientos cincuenta. ¿Me pagaron los quinientos cincuenta? No, no pagaron ciento diez. No, ya te pagaron ciento diez al contado. Fíjense esto, como nosotros estamos midiendo al final del año, puede ser que me pagaron más al final del año, porque uno diría, hoy el entré es ciento diez y me deben cuatro cuarenta extra. Pero fíjense en esto, si uno va al anexo tres, espero que todos lo puedan ver ahí, debe tener una cuenta por pagar, por cobrar, perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice notes receivable en los activos no corrientes, que el noventa tenía novecientos veintisiete y al final del año noventa y uno tiene nueve sesenta y siete. Entonces, fíjense que la cuenta por cobrar solamente subió en cuarenta, no subió en los cuatrocientos cuarenta que falta. ¿Por qué no subió en los cuatrocientos cuarenta? ¿Por qué no subió en los cuatrocientos cuarenta? Porque algunas que son por pagar, ¿o no? En el futuro. O sea, por eso, miren, quizás, esta justamente es la parte donde la contabilidad nos podría solucionar. Voy a decir, cuentas por cobrar de largo plazo, Ya, entonces la empresa tenía, al principio, tenía 927, terminó el año con 967. Aquí dice que yo la vendí en 550, cobré 110, entonces lo que me faltaba era 440. Entonces, ¿cómo llegué a 967? Recibiendo los 400. Eso, o sea, cobré 110, más los otros 400, me voy a cambiar de color mejor, para que sea más evidente. Acá tuve que haber cobrado 400, entonces dejo de tener la cuenta por cobrar y esto justamente va a la caja, que eso es lo que queremos medir, con todas las variaciones y todo. Ya, si eso le da menos información, pero queremos medir esto, acuérdense, eso es lo importante. ¿Sí? Entonces ya, tenemos esos 400. Entonces, una parte de las entradas de efectivo debe ser eso. Entonces, no es solamente los 110. Profesor, ¿me perdí? ¿Dónde serían los 400? Tú tenías cuentas por cobrar por 927 al principio del año, terminaste el año con 967 y tú dijiste que de los 550 cobraste el contado 110 y te quedó esto. Por lo tanto, como no me quedaban los 440 al final del año, sino que solamente me quedaba este adicional de 40, quiere decir que de los 440 debí haber cobrado 400, para que cuadre la cuenta T en el fondo. Pero igual es raro que no lo vencione, así como que se pagó, porque en la vida real uno va a saber al tiro si le pagan o no le pagan esos 400. Pero yo no diría que te van a crear una nota de los estados financieros para decir que cobraste. Entonces, o sea, uno se sorprendería de lo... Claro, uno cuando mira un ejercicio en clases, claro, dice 100 páginas funciona. Pero cuando tú querís recomendar que hay que comprar 500 millones de dólares en acciones de tal empresa, y uno empieza a escarpar en la nota de los estados financieros, dice, oye, pero me falta una serie de información súper valiosa, que debiese estar acá, ¿se entiende? Entonces, quizás no te lo debería mencionar. De plano, acá no te lo dice, porque si no fue así, entonces como que la contabilidad no cuadraría. ¿Se entiende? Deberían haber más movimiento. Perdón, ¿qué cosa? No pueden ser incobrables, y que al final no le dentro plata. Obviamente es una exageración, porque como la mitad de las cuentas por cobrar, pero... O sea, podría ser que se vuelte incobrable. Pero entonces, ¿cuál sería la contrapartida? Un gasto, una disminución. Un gasto. Entonces deberíamos haber reversado otra cosa más arriba. No, estaría en el de operación. Claro, hubiéramos dicho... Invento, está súper mal llamado, pero había un gasto por incobrable. Entonces, me hubiera dicho expense for doubtful account o algo así, y entonces uno hubiera dicho, ahí está, 300 lo tuve que tirar a nada, porque no me pago. ¿Se entiende? Pero debería haber una contrapartida, sino como que no me puede quedar un abono nomás a las cuentas por cobrar y nada en el cargo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces ya, digamos que tenemos esos 110 más el extra que decimos que va a cobrar. Y además, fíjense que en el anexo decía, en el anexo 4 decía, oye, pagó en intereses que había pedido prestado, perdón, 416 mil. Los cuales se capitalizaron en las inversiones que hizo en Choyaví. Lo que decíamos la semana pasada, debiese activar dentro de ciertas cosas que se van a depreciar a futuro. Entonces, otras inversiones en 1991 correspondían a un préstamo que le había dado a esta compañía que era relacionada por 85 mil dólares. CAPEX, Capital Expenditure, o inversión en activos de largo plazo relacionado a estos bienes raíces que quiere vender por 16 mil. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de los activos de largo plazo tenía una serie de movimientos adicionales. ¿Se entiende? Entonces, tengo ahí también que vendía real estate held mantenido para la venta, en el fondo. Bienes raíces mantenidos para la venta. Los vendía por 205. Eso subía a la caja. ¿O bajaba a la caja? ¿Si los vendo? Aprender si me pagan o no me pagan. Si me pagan, sube la caja. Ya. Entonces, ahí te decía cuánto te pagaban. Fíjense, anexo 4. El anexo 4 te decía. Tú, Capi. Pero eso era de la partida anterior. Eso era de la venta de uno de los activos. Pero aquí te decía que le había pagado 416 mil en intereses de fondos que le habían prestado para. Y todos se habían capitalizado dentro de las inversiones. Entonces, tú dices, oye, dentro de las inversiones que tengo, estaban estos 416 y además estaban activos que estaban relacionados con esas bienes raíces. Entonces, digamos, terreno nomás, para simplificarlo, disponible para la venta. ¿Se entiende? Entonces, tú dices, oye, una parte son intereses que no le pagué al banco y que los capitalicé dentro del activo. Por eso que tengo una inversión en eso. ¿Entienden? Entonces, ahí lo que uno debería decir ya, tengo esos 110. Además, fíjense, quizá para hacerlo más simple para usted. Si voy directamente al balance en el Exhibit 3, dice ya. Tengo las inversiones en desarrollo o en etapa de desarrollo por 416. Entonces, ¿esos 416 entraron o salieron de caja? ¿Puedo repetir, por favor? Sí, aumentaron tus inversiones en etapa de desarrollo. Menos. Menos. Listo. Entonces, tengo esos 416 que tienen que ser una salida. Lo voy a ir rayando aquí encima para que todos lo puedan ver. Se voy a tener ya. El de etapa de desarrollo salen esos 416. ¿Ya? Después, abajo de eso, te dice otros activos. Y entonces tiene menos otros activos. Por lo tanto, si tiene menos activos, ¿entró o salió caja? Entró. Entró. Listo. Entonces, sumo esos 23. ¿Sí? Después, decíamos, oye, aumentaron las cuentas por cobrar, que son los notes. Entonces, teníamos esos 40. Más lo vamos a cuadrar con el otro. Después, teníamos las propiedades planta de equipos. Que fíjense que abajo te decían, invertimos tanto. Pero en el neto aumentaba menos que eso. Porque, ¿qué les pasó a las propiedades planta de equipos durante el año? ¿Vendieron? O sea, no, esas no se ven. ¿Sí? Se depreciaron. Por eso que acuérdense que hubieran bajado con la depreciación. Entonces, se invirtió los 2.509 más la depreciación. ¿Se entiende? Y eso te daba en los 5.146, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, fíjense. Eso es lo que uno puede sacar directamente de ahí. Y si después uno va a las notas de los estados financieros, te dice, oye, hay 16.000 dólares que invertí en real estate held for sale, mantenido para la venta. Entonces, esos 16, si lo invertí, entra caja o sale caja. Sale caja. Sale caja. Listo. 16. Ya. Además, te decía que tuviste el préstamo que le diste a la empresa hermana, digamos, relacionada. Si yo le presté plata, ¿tengo más o menos efectivo? Menos. Menos. Listo. Sale en esos 85. Si alguien se pierde, me detienen. Entonces, además abajo te decía, fíjense, justo estamos en el punto 7 del anexo 4. Las cuentas por cobrar de largo plazo que fueron pagadas en su totalidad a Crystal Mead of Tajo durante el año 91 totalizaron 485.000. Y 23.000 fueron recibidas de otros activos misceláneos que se vendieron durante el año. Entonces, fíjense que ahí nosotros ya pusimos esos 23. Pero además, entonces, tú recibiste 400.000, que eran los que decíamos antes de la venta, más otros 85.000. ¿Se entiende? Insisto que si alguien se pierde, me detiene. Entonces, fíjense, esto es lo que yo quería llegar. Yo presté 85.000 y la empresa me devolvió 85.000. Entonces, en el neto, ¿cuánta caja me falta al final del año? 400. Cero por eso. Pero además, ¿cuánto había recaudado de vender el terreno? 400. No, 400. ¿Se entiende? Entonces, si uno lo ve en el neto, o dice, yo presté 85, cobré 400 por un lado y me devolvieron los 85 que había prestado, entonces me quedan los 400. ¿Se entiende? Entonces tenemos ya los 110 que habían puesto bien originalmente. Eso ya los tenían. Entonces, tenemos los 110. Tenemos los 485 menos los 85. Los 400. Tenemos los 23. Salen los 16. Tenemos la inversión de 5.146 que tienen ahí. Y faltan los 416. ¿Y eso cuánto les da? ¿De dónde eran los 416, profe? De los intereses capitalizados dentro de la propiedad que está construyendo. ¿Nos da 933 todo eso? 100 más 400 más 23 más 16. No, era más 23 menos 16. Más 416 da 933. Menos la compra de activos a largo plazo da ese número. ¿Estáis seguros? Está como cerca. Menos 416. Menos 416. Ah, era menos. Hay un paréntesis. Perdón. Yo tengo esa deformación contable de escribir componentes. 5.045 o 5.045 a 20. Ya, perfecto. Ahí sí está correcto. Después entonces vamos a actividades de financiamiento. Entonces, ¿qué tienen en actividades de financiamiento? Aumento de capital por 33.000 dólares. Voy a ahorrar lo que rayamos aquí, ¿sí? Si alguien se quedó atrás, me dice. 33.000 dólares. Perfecto. Aquí la emisión de acciones. Aquí. Después teníamos que la empresa pidió un préstamo por 334 y además pagó 2.820. Entonces en el neto son 524. Perfecto. Y pagó dividendos por 112. Entonces el flujo de caja fue por 4.45. Perfecto. Y si yo sumo los tres, te da 8.25. 8.25. ¿Y cuánto tenía que dar? 8.25. Chan, chan, chan. Puedes repetir. Yo me perdí un poco en la parte de los 400, los 23. ¿Cómo lo tuvimos? Ya, los 400. Los 400 era que tú tenías 110 que cobraste al contado, 440 que dejaste por cobrar. Al final del año tú no sabes cuánto cobraste de eso, pero sí sabes que... Lo voy a dibujar mejor, visualmente es más fácil. Tú dijiste esto, tengo las cuentas por cobrar de largo plazo. Tú partiste con, déjenme buscar el número exacto que se me olvidó, cuentas por cobrar en el activo, era 9.27. Entonces tú partiste con 9.27. Terminaste el año con 9.67. Ah, perfecto. Aumentó en 4.40, aquí es por la venta del activo, digamos esta era la venta de PPE a crédito. Y además te decían que tú le prestaste plata a una relacionada por 85. Entonces tú dices, oye, ¿cuánto cobré por acá, por el otro lado? 4.85. Entonces si decíamos, oye, en el neto yo le presté esto y cobré esto ya, el cobré 400. Lo importante es que entradas de caja tuviste 400. Entre la entrada y la salida. ¿Entiendes? Por eso si alguien quería poner una entrada de caja por 4.85 y una salida de caja por 85, o simplemente una entrada por 400, ambas suenan bien. Si en el fondo con ambos números iba a llegar acá. ¿Sí? Felipe. Tengo una duda que igual lo he rebuscado, profe. Ajá. En la vida real, cuando uno tiene que hacer esta cuestión de los análisis o recomendaciones, que es lo que estábamos hablando antes, nosotros vamos a ver solamente los 9.27 del principio y los 9.67 del final. Sí. Lo que está entre medio, ¿es difícil que realmente lo podamos descubrir nosotros? No, voy a la nota de los estados financieros. ¿Y deberían aparecer todas las transacciones en detalle? Es que por eso lo pregunté antes. Deberían aparecer. Te diría que van a aparecer. Ojalá. Bueno, no ojalá. Pero te diría que varía mucho. O sea, estamos haciendo una asesoría de un grupo inmobiliario y en el fondo yo estoy buscando los comparables y hay algunos que te dan el Excel. Entonces tú puedes ver la rentabilidad por el metro cuadrado, por región, por cada uno de los malls y hay otro que no se sabe cómo llegó. Yo me reuní con ellos. Le dije, oye, porque ellos eran los que solicitaban. Yo le digo, oye, pero tus estados financieros son muy piñuflas. Usted no muestra nada. No, es que nos falta una parte. Pero ¿cómo? Nos falta una parte de la nota. La nota decía, nota 9.1, 9.2, 9.5. Y digo, ¿dónde está el 9.3, 9.4? Ah, no, es que estos no son los auditados todavía. Le falta eso. Claro, la empresa puede presentar cualquier cosa. Ojalá sea la misma calidad. Tampoco homogéneo. En Estados Unidos es distinto porque tú tienes que llenar el formulario, el 10K. Entonces todos dicen lo mismo entre medio. La empresa le puede sumar cosas, pero si no, quizás no se encuentren con eso. Ya, gracias, profesor. Ya, entonces estamos. Ahí están los otros seis puntos premios para tu grupo, Fernando. Después ustedes me dicen. Siguiente pregunta. Decía por el método directo. ¿Alguien lo hizo por el método directo? No, nosotros no lo hicimos. Nosotros, profes. ¿Lo hicieron? Sí, ya muestran. Ya, ahora sí. Ilumínanos. Método directo. Pero fíjense que en la realidad es algo más complejo hacer el método directo, pero en el caso me parece que era más fácil. Estaban los anexos. Eso. Entonces tenemos 25, después tienen los sueldos y salarios 8911, el pago de los arriendos 1428, después tienen otros gastos. ¿Qué otros gastos? ¿Qué será? Diego. Porque yo leo 9188. Dice, OER Operating and Miscellaneous Expenses. 918. 9.188. No veo el 9272. Pero quizás nos juntó con otro ítem. Sí, es que ese es el que habíamos visto nosotros, pero justo ese lo hizo la noticia y no está bien. Ah, verdad. Ya, pero... Yo creo que... Está cerca, porque fíjense que le faltan ciertas cosas. Por ejemplo, ese anexo dice, oye, cobramos 279 en intereses sobre las inversiones. Entonces aquí la definición es, oye, esos 279 los vamos a considerar en operación o los vamos a considerar en inversión. Como pasan por el estado de resultados, dijimos, simplifiquémonos la vida y es un ingreso. Entonces ahí le faltaría agregar en los intereses recibidos de 279. Que además decía que tenía como otros ingresos, Commercial Property and Talent, 274. Perdón, ¿alguien decía algo? Sí, están abajo. Si se fijan ahí, abajito están los 279, los 274. Ah, pero... Ah, lo colocaron actividades de inversión. Ya está clasificado allá. Perfecto. O sea, miren, yo diría, por ejemplo, para la prueba, anticipándonos dos semanas al futuro, colóquenlo arriba. Todo lo que tenga que ver con el estado de resultado, consideremoslo... Pero excepto esa. Excepto la que tenga que ver con una ganancia o una venta del PPE. Pero si son ingresos por interés o gastos por interés o ingresos por dividendos, todos los vamos a considerar dentro de operación. Solamente de los ítems como complejos que discutimos harto, el pago de dividendos no los vamos a considerar. Pero están ahí, es cierto. Y después entonces, otra entrada de efectivo por 26. Que estaba ahí en el Other Catch Receipt. Y que ustedes también lo pusieron abajo. Pero ven que abajo es más confuso. Porque uno dice, oye, en operación ya, porque pasaba por resultados. Cuando yo lo llevo a inversión, ¿por qué lo llevo a inversión si ni siquiera sé lo que es? En la línea 23. ¿Entiendes? Entonces como que tiene más sentido llevarlo hacia el otro lado. Y después entonces, ahí me parece que estaría todo. Sueldo, arriendo de terreno. Ah, los intereses pagados también. Eso me parece que ustedes lo colocaron en financiamiento. Pero igual debería cuadrarle. Y después yo diría los otros gastos misceláneos de 9.188. Entonces claro, ahí tienen ustedes los intereses 1073. Tal cual. Y claro, el de arriba quizás me suena que lo tipearon mal. No, no. El de arriba quizás. Puede ser. Yo creo eso mismo. Lo intentamos. Claro, con esa suma les debería dar los mismos 5.425. Ahí no deberían tener ningún problema. Seis puntos premios. Dos minutos más. Y esta es la parte importante. ¿Le prestarían los 8 millones de dólares que necesita para el siguiente año a la empresa o no? Por 3 puntos premios. ¿Alguien no debió haber preparado esto? Todos pueden contestar esta pregunta. Ya tienen los números a la vista en el fondo. Mira, y si te voy a robar la compartición y voy a anotar los números generales para que ustedes se hagan una idea. Entonces, ah, no puedo agrandar. Tenemos flujo de caja operacional 5.425.000. Tenemos flujo de caja de inversión de 5.045.000. Y flujo de caja del financiamiento tenemos 445.000 positivos. ¿Le prestarían 8 millones de dólares a esta empresa o no? Felipe. Yo sí, porque la operación es considerablemente más grande que la de otros flujos. Además, invirtió gran parte del flujo de caja operacional. Lo cual indica que más o menos en cuanto a salud de la empresa se encuentra bien. Y tiene un flujo de financiamiento positivo. Quiero decir, recibe plata por X motivo. Como que tampoco no es que esté muy endeudado y no está... Como yo, a simple vista, no veo nada malo. Está invirtiendo lo que gana y gana bien, parece. Pero si yo digo, ¿cuánto de caja le queda libre? Yo no se lo prestaría. Porque como se ve ahí, no tendrían cómo pagarme. Tendría que seguir endeudando y generando intereses. O sea, ¿me puede pagar? Ojo, miren. Por eso que aquí es difícil tomar la decisión con un año. Pero me puede pagar 400. Si yo le presto 8 millones de dólares, ¿cuántos años se demora en pagarme sin contar los intereses? 16 años. 20. Va a ser un número cerrado. 8 millones, digo 400. 20 años. Y ustedes van a construir un resort, ¿se entiende? ¿Dura más de 20 años? Normalmente. Entonces, fíjense que un proyecto inmobiliario, si usted dice, vamos a comprar un camión, no. Pero un proyecto inmobiliario, capaz que sí, porque aparte fíjense que los 400 que genera es solamente con el actual. Entonces, uno puede decir, oye, abriendo otro resort de 8 millones de dólares, que una inversión cuantiosa comparado con lo que tiene la compañía hoy en día, quizás genera 700.000, 800.000. Entonces, se va a morar 10 años. Más interés es 15 años. Quizás suena bastante razonable. Por eso es que fíjense que además, tú dices, oye, mira. Ahora, la empresa quizás no tiene que evaluar eso, porque dentro de estos 5 millones hay una parte significativa que está dedicada a reinvertirse en el negocio. Entonces, si reinvirtió, este debería ser más grande el próximo año. ¿Sí? Si no, la empresa hoy en día tiene una utilidad como de 1.418.000 o algo así. Entonces, uno dice, oye, si reinvierte nada más que eso, me queda 1.418. Si solo reinvierte hace una inversión de reemplazo, pago la depreciación, me queda 1.418. Entonces, si me queda 1.418, ¿le presto 8? Felipe, tú habías levantado la mano, perdón. Sí, obvio que le prestaría. O sea, lo que quería acotar antes era que no necesariamente todos los años va a tener un flujo de caja. O sea, no va a invertir 5 millones todos los años. Puede que haya sido por este año y pueda invertir menos y le queda más. No va a caja libre el próximo año para pagar cualquier cuota que... Tal cual. Por eso yo creo que vale los 3 puntos premios. Yo le prestaría plata, así que te voy a colocar los 3 puntos premios. Yo le prestaría plata porque fíjense que además, en qué caso no le prestaría. Mejor pongamos el contraejemplo. Si toda la caja que genera proviene de lo que decíamos la semana pasada, proviene de las NOF, entonces yo estrujé las cuentas por cobras, liquidé todo. Si yo me quedé sin inventario, etcétera, que en este caso los inventarios casi no existían. Pero tú dices, si yo apreté una cosa pero no me genera utilidades, y si me genera flujo de caja operacional positivo, es sospechoso el metro. Entonces, si yo estuviera apretando otras cosas que permanentemente no me pueden generar efectivo, tendría la duda. Pero si tú estás construyendo un resort que te genera un millón de dólares, fíjense que yo invierto 8 para que me genere 1,5, o tiene como un 20% de rentabilidad anual, así como el ROA nomás. Suena súper bien. No suena para nada mal. Entonces, en ese sentido, me parece que lo razonable sería prestarle plata a la empresa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ha sido todo por hoy, entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe. Gracias. Chau, profe. Los grupos, escríbanme los puntos premios cómo se los reparten aparte. Todo lo otro yo ya los contabilicé. Adiós. Chau.